¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Ya estamos en el tiempo de Tertulia. Les hemos contado la actualidad con todo detalles de las 7 en punto en Buenos Días España. Es el momento de analizarla. Hoy tenemos con nosotros a Mazali Aguilar de Vox. ¿Cómo estás, Mazali? Buenos días, Rafa. Buenos días, España. Gracias por estar con nosotros. Es un placer. Tenemos también a Fernando Hernández Valls. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Rafa? Buenos días. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Enseguida se va a incorporar Ana Ruiz de Decide en Común, que ya saben ustedes que a veces llega un poquillo más tarde, pero bueno, es algo que le ha pasado a la izquierda siempre. Ha llegado tarde a casi todas partes. Les decía yo que vamos a comentar la actualidad y que esa actualidad, lógicamente, tiene mucho que ver con los famosos mensajitos, con estos mensajes que, bueno, más allá del contenido político que tengan, lo que está generando es también debate, digamos, Fernando periodístico. Este es un debate interesante para los que somos profesionales sobre los límites del derecho a la información y sobre si unas comunicaciones privadas pues pueden ser o no reveladas públicamente. Ya saben ustedes que tanto en España como en Bélgica, en los dos países, pues está prohibido en principio. Es decir, es ilegal hacer públicas unas conversaciones que son privadas. También es verdad que el derecho a la información pues es un derecho bastante amplio, que además en la jurisprudencia históricamente los jueces han tenido en cuenta ese derecho por encima incluso de otros. Bueno, es un debate en el que cada uno tiene sus razones, digamos así, ¿no? Puedo solamente hacer un comentario que me llamó mucho la atención al margen de lo interesante que hace. ¿Qué casualidad que esos mensajes estaban escritos en español? A ver. Estaban escritos en catalán. No, no. No, no. No, no. Los mensajes que yo he visto estaban en gato. Fernando, no sé. No, no. Estaban y ayer que yo estuve viendo el gato al agua desde el minuto uno hasta que terminó. La mayor parte de los mensajes que los, digamos, los espectadores del programa hicieron mención. Es decir, salvo que los pantallazos que nos hayan enseñado estén traducidos, la sensación que a mí me dio es que estaban en español un bastante correcto español. Y qué casualidad que luego los siguientes mensajes que tanto el señor Pusdemont... El mensaje que tengo yo ahora mismo delante, que es un pantallazo del teléfono, está en catalán. Y es catalán. Otra cosa es que después se hayan traducido para que la gente los pueda entender. Pues la sensación que a mí me... Y eso me llamó mucho la atención. Dije, no me lo puedo creer, que de repente tal están en español y el resto de los mensajes estaban en catalán. O sea, que lo que hicieron fue traducir para que la gente los pudiera leer. Supongo que sí, claro. Sobre el tema del derecho a la información, Fernando, ¿cómo lo ves tú? Sí, ayer estuve repasando y hablando con algún catedrático sobre este tema. Ana Ruiz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Fernando. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Supremo protege por encima de cualquier cosa el derecho a la información. Es decir, los españoles tenemos derecho a saber antes lo que decía Pusdemont en esos mensajes que... Por tanto, la querella de Comín esta que ha anunciado yo creo que no tendrá ningún recorrido. Los jueces protegen la información. Sobre los SMS, me gustaría decir que yo hasta ahora dudaba de que Pusdemont fuera... de que el Estado fuera a doblar el brazo a Pusdemont. Yo tenía serias dudas de que este hombre iba a llegar hasta el final. Pero viendo los SMS, a posteriori pienso que uno, él es consciente de su debilidad y dos, creo que RC en cualquier momento le va a sacrificar. Lo que pasa es que a mí me sorprende la frase, el plan de Moncloa. Sí, sí. ¿Qué plan? Eso fue la frase del debate ayer en El Gato. Yo dije, pero ¿qué plan? ¿Qué plan? Exacto. ¿Cuál es el plan? El Partido Popular tiene una estrategia. Sí, pero Ana... Pero la sabrán ellos, ¿no? Sí, sí. Claro. Pero Ana, Ana, a ti no te parece... La sensación que yo tengo es, como lo está diciendo, la debilidad que dice Fernando. Este no sería el momento más que oportuno de, como digo yo, dar la batalla final y decir, ¿se acabó la historia? Es decir, ¿qué es lo que están pretendiendo? ¿Que haya otro presidente, otra vez el proceso? Es decir, sustituir a uno por otro y otra vez es el día de la marmota. Sí, sí. Yo considero que esa debilidad habría que aprovecharla para dar carpetazo a esta historia, punto final. Yo creo que si pensamos, tristemente, ¿eh? Pero si pensamos que con esto se acaba la historia, no se acaba. Pero ¿a qué debería? Es el momento de aprovechar esas debilidades, ¿no? Podría ser, pero no se va a acabar. Si te refieres a la historia en general del separatismo. Me refiero a lo que es, no. El proceso del separatismo, es decir. Porque está ahí. Y hay personas que, o sea, no puedes decir que dejen de pensar de una manera, porque van a seguir pensando de una manera. Entonces, seguramente, esto va a continuar. ¿Qué va a tener relevo? Que el señor Puigdemont, pues, con esta historia, ha salido trasquilado, quemado, y le van a poner un sustituto, y él no quería. Pues sí, va a pasar. La torpeza ayer, pues, del... Yo creo que más ya solo... Bueno, la torpeza del señor Comí, pero ya del abogado, que pongo una demanda, que es una manera también de decir que esos mensajes, de reconocer que son ciertos... Que son verdaderos. Es una torpeza tremenda. Lo que pasa es que ha sido el propio Puigdemont el que ha reconocido que son ciertos. Porque la ha hecho un comunicado en Twitter, diciendo... Claro, pero ha sido después. Claro, pero ha sido después de esa demanda. A mí todo esto... Vuelvo a comentar, y perdónate la insistencia, yo sabéis que es muy pesada. Y no entiendo, de verdad. O sea, como bien dice Ana, claro que hay personas que no van a cambiar de pensamiento. Y es más, había que escuchar ayer, no sé, una señora que hizo un comentario que a mí me pareció, o sea, racista, pero hasta punto como diciendo, somos los mejores, somos los únicos, y nos ha votado la mayoría del pueblo catalán, y da igual que haya sido una minoría, da lo mismo. Lo cierto y verdad es que ellos son los mejores. No, no. A mí me parece que el gobierno, bueno, que es verdad que ha pecado de débil, que es verdad que no ha sido capaz de aplicar el 155 como la gran mayoría del pueblo español le hubiera pedido con verdadera firmeza, es que tengo la sensación de que va a seguir siendo igual de débil, igual de permisivo, y eso es mi queja y la queja de mucha gente más que me diciendo, pero ¿cómo es posible que esta gente no pegue el zapatazo y se acabó la historia? A mí, sin embargo, me gustaría saber qué es lo que se ha negociado, porque también lo que me preocupa es la separación de poderes. O sea, ¿hasta qué han podido negociar para decir que van a salir los Jordis, Junqueras, en uno de los mensajes, indica a Puigdemont que si por lo menos un sacrificio sirve para que salgan el resto de la cárcel, entonces es la duda, y me imagino que aquí el gobierno tendrá que dar ciertas explicaciones. ¿Tú crees? No, no las espero. Me encantaría, pero tengo serias dudas. Me gustaría que los portavoces en la cámara pidieran esas explicaciones. Vamos a verlo. La interpretación que se ha hecho de esa frase, cuando decía Puigdemont que los suyos le han sacrificado, son las palabras del portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Tarda, avanzando, que habría que sacrificar al candidato de Juntos por Cataluña. Recordemos que Junqueras, ayer, como respuesta a estos mensajes de Puigdemont, pues hizo solamente, puso un Twitter, un tuit, diciendo los días que lleva en la prisión de Esquerra. Sí, 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 fue demoledor, ¿eh? Simplemente, 90 días en un sitio, 110 días en otro. Sí, sí, fue muy conciso, ¿eh? Mientras tú has estado comiendo mejillones en Bruselas, yo me he estado chupando tantos días. Sí, sí, sí. Eso que constata la división entre los dos grupos. Claro, ya en Esquerra, yo hablando ayer con un diputado de Esquerra en Madrid, no es Rufián, por si quería, si había alguna duda. No te preocupes, que confiamos en que tus interlocutores serían de otro nivel, sí. Se decía, bueno, Puigdemont está alojado en un hotel de lujo en Bruselas. Una cadena, ¿eh? Una cadena usa, ¿eh? El alojamiento es gratuito, se lo pagan los teleros, que por cierto es Joan Gaspar, el expresidente del Paraná. El ex de Barcelona, sí. Pero, ¿quién paga esto? ¿Quién paga esta fiesta? ¿Quién paga esta distancia de Puigdemont? No, porque este hombre tiene que comer, o tiene que desplazarse allí, o tiene una seguridad que tiene que pagar, ¿no? Una seguridad personal. Entonces ya Esquerra empieza a dar muestras, la entrevista de Tardá en la vanguardia es representativa. Se empieza a fracturar el independentismo. Otra cosa es lo que quiera Esquerra. Yo intuyo que Esquerra tampoco ve mal unas nuevas elecciones en Cataluña. ¿Crees que va por ahí el tema? Yo creo que... Claro, puede salir beneficiado Esquerra de unas elecciones. Sí, yo te lo compro, Fernando, porque también hay otro grupo que también quiere esas elecciones. ¿A saber? Ciudadanos. Ciudadanos quiere unas nuevas elecciones porque no ha llegado, sabe que no puede formar ese gobierno. Inés Arrimadas está a día, todos los días en cualquier programa, operación, presencia, medios de comunicación. Ana, fueron los que provocaron el, digamos, o no, no sé si estoy yo en un error, el que fueran tan anticipadas y tan rápidas y talas las elecciones. Claro. Yo estoy con Rafa, yo creo que si... Yo creo que se van a dar o no. No, pero a mí me parece un error porque no creo que saquen mejor los resultados que los que han sacado. Y que serían como una segunda vuelta y ya con el voto útil entre los dientes. Con lo cual ahí el Partido Popular ya se queda fuera, fuera de todo. Y ahí creo que el Partido Popular seguramente no quiera esas segundas elecciones. Y Ciudadanos y Esquerra seguramente, tras la crisis del señor Puigdemont, pues sean los dos grupos que salgan beneficiados de esa segunda vuelta. Ana, yo espero que todas las querellas que se están viendo en los tribunales realmente, ayer también en El Gato se hizo el comentario, que era una noticia que además adelantó Santiago Abascal, que el dinero con el que se han estado, digamos, financiando todo lo que es el proceso separatista ha salido de los fondos de... Ahora entramos en eso. Ahora entramos porque hay varias ramas que analizar en el día de hoy. Estamos todavía con los mensajes. A mí me encantaría porque esto no ha terminado. Es decir, la justicia en España es verdad que la acusamos de ser lenta y tardona, pero al final llega. Y yo espero que aquí paguen todos los que tienen que pagar, inclusive los que han hecho dejación de funciones. Y todo el mundo que me está escuchando sabe que estoy refiriéndome al presidente del gobierno del Reino de España y su equipo. Vamos con Pablo Casado. Si te parece, Joaquín, vamos a escuchar al dirigente del Partido Popular. Le preguntaban ayer por estos mensajitos y él cree que suponen un triunfo para el gobierno de Mariano Rajoy. Yo desconocía los mensajes, pero bueno, yo creo que va un poco en la línea de lo que venimos diciendo, ¿no? Que al final Puigdemont no puede pretender que la orquesta siga sonando cuando el barco se hunde. Yo creo que por respeto a sus propios compañeros, que han sufrido un desgaste muy importante, también por respeto a sus propios paisanos en Cataluña. Yo creo que, como decíamos, el futuro de Puigdemont no está ni en Bruselas ni en el Parlamento de Cataluña, está en el Tribunal Supremo. Claro, después de conocerse los mensajes, daba la sensación de que se intentaba rápidamente pasar página de Puigdemont. Es decir, yo creo que el separatismo ha debido pensar, este está jaquemate ya del todo, por tanto, lo siguiente es pensar en la única alternativa y es o bien otro candidato o bien otras elecciones que pudieran beneficiar a Esquerra. Ayer se manifestaba al respecto Carlas Campuzano. Esquerra Republicana es muy consciente de que para el votante soberanista, Carlas Puigdemont no es el problema. El problema hoy, desde el punto de vista de las fuerzas políticas soberanistas, está en un gobierno del Estado que no acepta los resultados democráticos de las elecciones del 21 de diciembre y de un sistema institucional español que ha sido incapaz de encontrar una vía política para permitir que las demandas de la sociedad catalana, mayoritarias, puedan canalizarse a través del sistema político. Este no ha entendido absolutamente nada. Este miente como un bellaco. No ha entendido nada o miente, una de dos, porque evidentemente el problema para ellos no es así. O sea, no es cierto que se impida. O sea, le corresponde al Parlamento llegar a un acuerdo, un acuerdo de mayorías y minorías, y no es posible. Es un golpe de Estado. Estos tíos tienen que estar en la cárcel, punto. Pues efectivamente el problema persiste y que es un tema que tenía que haberse tratado políticamente más que judicialmente. Pero sobre todo, pensando en sus intereses, no lógicamente en los intereses de los españoles, pero pensando en los intereses de ellos, de los separatistas, hombre, si lo que más os importa es la independencia de Cataluña, el candidato será lo de menos, entre comillas. Quiero decir, lo lógico es, una vez que habéis entendido que este tipo no puede ser presidente, poneros de acuerdo en otro candidato alternativo. Eso sería lo mínimo. Sobre todo porque el señor Puigdemont también llegó de aquella manera. Hombre, el cuarto por la lista de Gerona de los señores Puyol, o sea, ¿qué me estás contando? O sea, el nivel era la bomba, vamos. Vamos a escuchar también a la vicepresidenta del Gobierno, a Soraya Sán de Santa María. Le pedía a Ruggé Turrén, al nuevo presidente del Parlamento catalán, que abra una nueva ronda de contactos para elegir un nuevo candidato a presidir la generalidad y salvar, así lo decía ella, la situación generada por Puigdemont. Creo que el señor Torrén tiene que abrir una nueva ronda de contactos para salvar la situación que ha generado el señor Puigdemont. No me puedo creer que entre los más de 100 diputados a Cámara no haya nadie que pueda recuperar la senda del diálogo y del consenso. Y estoy refiriéndome tanto a independentistas como constitucionalistas que también pueden liderar ese paso a la legalidad y a la normalidad institucional. Otra que no se entera, con perdón. No se entera de nada tampoco esta. A estas alturas, con el diálogo y el consenso, a ver, las posiciones están clarísimas, ni diálogo ni nada. Es decir, los golpistas van a seguir en su línea siempre porque es la única que contemplan, que es la vía unilateral, con los matices que queramos, o que son más bien personalistas. Pero el camino lo han descrito claramente. Es decir, que ahora no andemos con el diálogo y el consenso que en ningún caso va a llegar. Nos enteran. ¿Vosotros creéis, Fernando, Ana, Mazali, que eso es posible, que el presidente del Parlamento catalán encuentre un nuevo candidato? ¿O inicie esos contactos para encontrarlo? No, yo intuyo que no, que le irán hasta el final con Piquitemona, hasta que el Tribunal Constitucional ya se pronuncie en los próximos días de una manera ya firme y, digamos, le cierre la puerta. Hasta ese momento yo creo que no va a haber ninguna novedad. ¿Ni siquiera la recámara tendrán? No, yo creo que en este momento no manejan. Manejan el nombre de una mujer, de alguna mujer del PDCAT, sí, pero yo creo que de momento no está sobre la mesa. ¿Por qué piensan que todavía queda algún resquicio para poder...? Sí, piensan que el Constitucional está dividido. La decisión que tomaron el pasado sábado la hicieron por unanimidad, pero con un tribunal dividido porque no era el momento procesal, ya lo hablamos aquí, pero ahí tienen que esperar, van a esperar. Yo creo que el señor Turrén va a esperar. Me llama mucho la atención cómo el PP, el gobierno en este caso, empuja a Ciudadanos, a la señora Rimas, a que dé un paso a la investidura. Está claro. Cuando después del 26J Rajoy dejó pasar la... Perdón, después del 20D Rajoy dejó pasar la pelota y no lo hizo. Porque el señor Rajoy era un estadista cuando deja pasar la investidura y ahora presionan de esa forma. Bueno, la guerra... Y luego sí que hay una sensación en el gobierno, hay un argumentario que están repartiendo entre cargos... A mí lo del argumentario me... A mí me deja tomita también. A mí me gustaría que los españoles vieran esos argumentarios que reparten los partidos políticos, también el PSOE, por cierto. O sea, lo reparten por si te preguntan, ya sabes lo que tienes que decir. Normalmente te llega el correo electrónico a principios de semana y es lo que tienes que repetir en tertulias o... Me imagino que el argumentario no pasa de un renglón, por idea. No, no, son bastante amplios. ¿Y en este caso de qué va? El del PP, uno de los últimos del PP, es presumir de que ha sido María Rajoy el que ha aplicado el 155. Toma ya. Cuando en realidad lo que tiene que saber la población es que no tenía ninguna gana de aplicar ese artículo. Si no llega a salir el rey a la palestra, vamos, estos continúan con... Sí, y otro de los últimos del PSOE es el de insistir al gobierno que ya ha llegado el momento de poner parches en Cataluña y que proponga algo. Ese es uno de los argumentos que va a empezar a utilizar el PSOE en los próximos días. ¿Que proponga algo de qué? Bueno, pues a lo mejor inversiones e infraestructuras. ¿Perdón? Sí, eso es un tema que yo estoy de acuerdo. Digamos, eso es el pago, entre comillas, por la... No, pago no, Mazale. Cataluña tiene un déficit evidente en infraestructuras. Es una inversión que no se ha materializado. Pero si es que se han gastado la pasta en lo que no debían. ¿Cuánta es la deuda que tiene Cataluña en estos momentos, Fernando? Evidentemente hay deuda, pero hay... Pero ¿cómo puedes dar más dinero a gente que está mal gestionando ese dinero? Pero espera, Ana. Y todas las comunidades autónomas... Perdóname un momentito, perdona. Yo he estado escuchando esta mañana que el señor Montoro va a premiar a tres comunidades autónomas que no han cumplido con sus obligaciones, que no han hecho los deberes y que mantienen un déficit brutal. Es decir, perdona, Murcia, me parece que es Valencia y es Cataluña. Es decir, tú haces mal tus deberes, tú gestionas de aquella manera, tú te gastas el dinero en lo que no debes y encima yo te voy a premiar dándote tal... Vamos, ni harta de vino. ¿Pero qué me estás contando? Son dos temas diferentes. ¿Cómo van a ser dos temas diferentes, Fernando? Vamos a escuchar ahora, Fernando. Y otra es una inversión. Una es una financiación de todo. Es el déficit que tiene Cataluña, por ejemplo, en líneas de cercanías. En Cataluña hay unos retrasos de cercanías porque no ha habido la financiación oportuna. Aeropuerto del Prat, infrafinanciado en relación a Barajas, por ejemplo. No hay forma de llegar en tren o en ave al aeropuerto de Barajas cuando se está proyectado desde hace años. Si te recuerdas, en pasado mes de abril el presidente del gobierno viajó a Cataluña acompañado de unos empresarios y anunció con muy plata y una serie de inversiones que no se han materializado. Es decir, eso tiene que hacerse. Eso es lo que cree Sánchez que tiene que impulsar el gobierno. Y yo creo que el gobierno lo tiene en la cabeza. Carreteras, lo mismo. Cataluña está asfixiada a peajes. ¿Y eso es culpa del pueblo español que va a tener que soltar la pasta con los impuestos? La parte del Estado español tiene que financiar. Pero, Ana, ¿cuántas comunidades autónomas, cuántas regiones de España están en unas condiciones bastante más deplorables de las que tiene Cataluña? Es decir, esta gente se ha gastado el dinero en lo que no debía. Y ahora es como un pozo sin fondo. Dame más, dame más. Pero, Nazali, no solo Cataluña. También pone el caso de Valencia. Pero, Ana, por favor, vete al otro lado de la príncola ibérica, por favor. Empecemos a hablar de Extremadura, en qué condiciones está. Empecemos a hablar de Galicia. Empecemos, un momentito, por el amor de Dios. Pero vamos a ver, lo único que trato de decir aquí, perdonadme, es que yo no digo que las comunidades autónomas, es decir, las regiones de España no necesiten una infraestructura. Claro que sí. A mí me encantaría que el AVE llegara a todos los rincones habidos y por haber. Lo que te digo es que el pueblo español, y yo formo parte de ese pueblo español de a pie, no va a entender que después de lo que se ha organizado en Cataluña, o sea, ahora, y suene como que si tú te estás calladito, yo te suelto la pasta para todo este tipo de cosas. Pero, Mazali, el pueblo español tiene que entender que no todos los catalanes son independentistas. Evidentemente, naturalmente que no. Es decir, la mayoría no son ni siquiera independentistas. Son tan españoles como tú y como yo. Entonces no puedes castigar infrafinanciando o negando una financiación. Estoy de acuerdo. Fernando, si en eso estoy de acuerdo contigo. Pero tienes que dejar claro que yo hago esto no porque me estés chantajeando, sino porque efectivamente esta comunidad lo merece, como el resto también. Pero, por favor, deja bien patente y deja bien claro que esto lo haces no como contraprestación a, y para que la gente piense, mire, señores, yo voy a seguir haciendo esto, pero esta gente voy a hacer esto, estos señores a la cárcel, esto tal, 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 para que la gente entienda que son dos cosas completamente distintas. No a continuación de, Ana, no se va a entender así. No, pero es una cuestión que lo tengan que explicar porque entenderás que Cataluña está cerca de Europa, el tráfico económico pasa por ahí, es una penalización también a la economía, los peajes, que apunta Fernando, y no queremos eso. Alguien se ha llevado la pasta en el bolsillo por ese tema de los peajes y sabemos perfectamente lo que pasa con las autopistas, ¿eh? O sea, ¿a quién beneficia? La cuestión es muy sencilla, se trata de controlar las inversiones. Ahí estamos. Hay que controlar el dinero. Claro, el dinero. ¿Qué pasa? Que es muy difícil que tú negocies un modelo de financiación o renueves un modelo de financiación cuando el presidente de esa comunidad no está sentado en la mesa. Cuando hubo una confusión de presidente... Cuando es un presidente golpista, quieres decir, ¿no? Bueno, o ni siquiera se sienta... No, que coge la constitución y hace así con la constitución española. Ese es el presidente. El problema no es que esté sentado en la silla, es que es un golpista confeso. Es un tío que ha cogido la constitución y la ha tirado a la papelera. Entonces, ¿cómo va a cumplir una norma presupuestaria si no cumple la ley de leyes? Ese es el problema que tiene Cataluña. Que no tiene la más mínima seguridad jurídica. Por tanto, tendrá que ser el Estado o el gobierno central el que garantice que el dinero de las inversiones va a las inversiones y no a otros sitios. También hay que apuntar una cosa. De momento no se ha demostrado que un euro de la financiación pública vaya destinada al referéndum independentista. Perdona, presidente. Ni un euro. Fernando, entonces no escuchaste ya las noticias y no has escuchado. Él ha pronunciado la palabra demostrar. Ninguno. De momento hay una investigación. El titular, voy a dar la noticia ya, porque si no al final lo estoy aplazando y vamos con el tema. El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez, considera... Considerar es una cosa y probar es otra. Venga. Considera que el proceso, en concreto el referéndum ilegal del 1 de octubre, fue financiado con recursos del Fondo de Liquidez Autonómico FLA. Para el juez resulta evidente que el importe destinado a la celebración del referéndum debe atribuirse, al menos en parte, al dinero obtenido de dicha línea de crédito estatal. Así lo plantea el juez en un auto adelantado por varios diarios, en el que se confirma la personación en la causa de la abogacía del Estado. Responde a la defensa de José María Llové, el que fuera número 2 del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, en la cartera de Economía, quien cuestionaba la falta de legitimidad de los servicios jurídicos del Estado en este procedimiento. Lo de la legitimidad ya saben ustedes que es una palabra maravillosa, porque yo se la doy y se la quito a quien me da la gana. El auto tiene fecha 20 de enero y en él se detalla que la Comunidad Autónoma de Cataluña recibió 6.664 millones de euros en 2012, a los que siguieron 10.500. millones en 2013, 7.900 en 2014, 11.130 en 2015, 10.090 en 2016 y 7.700 el año pasado. Es las líneas que informó Montoro. Fernando, tú te acordarás más a Bombo y Platillo para financiar Cataluña. Y además seguramente él, el señor Montoro, es el que tiene que seguir y su equipo hacia a dónde iba ese dinero. Ahí estamos. Pero es una responsabilidad estatal. Pero en cualquier caso, todavía me quedo con la palabra considera. Pero tú te crees que un juez... Y Fernando, no está aprobado. Ana, tú te crees que un juez en esas condiciones y con la que está cayendo... Hay muchos. Perdona, perdona. Muchas. No, no, perdona. Se va a permitir el lujo de emitir un auto de esas características y volviendo y volviendo a... Tienes toda la razón el que, no sé si es el señor Montoro, pero que va a haber, si esto se demuestra, como tú estás pidiendo, como supongo que la mayoría de las personas realmente, y entiendo que si el juez ha hecho ese auto es porque tiene la información pertinente. Tú sabes entonces la cantidad de funcionarios públicos del gobierno y de inclusivas que han debido de mirar para otro lado o firmar los papelitos correspondientes porque no es tan fácil desviar el dinero público para lo que tú quieres. O sea, es decir, hay mucha gente implicada que o ha mirado para otro lado o ha firmado para que ese dinero llegara donde no debía de llegar. Les recuerdo a nuestros siguientes, perdona, Mazali, que el FLA, el dinero del FLA, no es una donación, es un préstamo. Exacto. Estamos hablando de un dinero que se presta a las comunidades autónomas para que no tengan que financiar la deuda en los mercados pagando unos altos intereses, como decía ahora mismo Fernando, porque es un dinero que se supone que hay que devolver, pero de momento lo tienes y de momento con él haces, en este caso, puedes hacer. En caso de demostrarse esa acusación del juez que se basará en un informe de la UCO, de la UDEF o de quien sea, es un escándalo, evidentemente, porque en Cataluña no se pagan las facturas a las farmacias, hay camas de hospitales que se tienen que cerrar porque no hay fondos, es un escándalo. Pero sé, también sé que el ministro Montoro lleva no meses, sino incluso algún año detrás de esta noticia, incluso cuando se ha aplicado el 155 y el Ministerio de Hacienda ha entrado en la consejería, ha rebuscado en todos los cajones. Y no ha encontrado nada, a mí me lo decía el propio Montoro, es que no encuentro nada, no encuentro nada que sea ilegal. Bueno, pues lo veremos. Son las 8.56, vamos a hacer una pausa, cogemos nuestros cafetitos, seguimos en la tertulia de Buenos Días España, en Radio Inter e Inter Economía Televisión. Tras los pasos de Juan Pablo II, el Club de Amigos de Inter Economía viaja a Polonia del 16 al 23 de mayo. Conocerá de cerca los lugares que marcaron la vida y la personalidad de Karol Boitila. No se pierda esta maravillosa experiencia. Reserve ya su plaza en el 916162464 o escriba a club arroba intereconomía.eu. Tras los pasos de Juan Pablo II. Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes, subordinadas, bonos y cláusulas suelo, sin coste alguno, con GEAM Abogados. No espere más. Llame sin compromiso al 914576096 y obtendrá los mejores resultados. Recuerde, GEAM con J. 914576096. Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 918675902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 914901096. Restaurante Asador Iyumbe. ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con INCOS. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a INCOS. 91 032 69 47. 91 032 69 47. Esta no es una invitación cualquiera. Esta no es una invitación cualquiera. ¿Te apetece conocer el mundo de la locución profesional? El Club de Amigos de Intereconomía te invita a formar parte del taller de locución profesional que muy pronto vamos a poner en marcha. Plazas limitadas. Llámanos al 91 616 24 64 o enviamos un correo a club arroba intereconomía punto EWU. Aquí la Inter. El Guateque de la Inter. El programa de la música del recuerdo y las entrevistas personales. Ahora, los sábados de 7 de la tarde a 9 de la noche y los domingos de 7 y media de la tarde a 9 de la noche aquí en Radio Inter. Con Claudio de Miguel. El Gato de la Mañana. La tertulia más mordaz en Radio Inter. Dirige Rafael Nieto. El debate sigue mientras están los micrófonos cortados y Mazali dice que no, que no. No te van a convencer, Mazali. No, para nada. Cuando hay un grupo como este, que es un grupo que está pegando un golpe de Estado y que encima hay gente que piensa que hay que darle... Esto es como cuando tus hijos hacen una pirula en casa... Quiero que sepas una cosa, Mazali. Los que consideramos que son golpistas ellos, somos unos facciosos. Ah, bueno, nos llaman de muchas maneras, pero es igual. Me importa. El término golpista es también relativo, porque hoy en día es todo relativo. Eso es lo que dicen. No, claro. O sea, el cielo puede ser azul o puede ser verde o negro, dependiendo de cómo... Yo los cielos verdes no los he conocido nunca. Bueno, puede haber, porque es todo relativo. Por tanto, un golpista, ¿por qué va a ser un golpista? Puede ser un demócrata perfectamente. Vale. Bueno. Decía yo que esta resolución rechaza el argumento de la defensa de Yobé. Recuerda que el Fondo de Liquidez Autonómico es una línea de financiación creada por el Gobierno en julio de 2012 en el contexto de la crisis económica y está concebido para que el Estado preste dinero a las comunidades y éstas no tengan que financiar la deuda en los mercados pagando altos intereses. El FLA está controlado por el Instituto de Crédito Oficial, dependiente del Ministerio de Economía, y obliga a las autonomías que se beneficien de estos fondos a pagar su deuda con los bancos o con las entidades financieras. Todos estos argumentos, a juicio del titular del juzgado número 13 de Barcelona, justifican sobradamente el interés del Estado en la malversación, ya que el Tribunal Constitucional prohibió expresamente utilizar dinero público para financiar la consulta ilegal. El delito que se está investigando en este caso es el de malversación de caudales públicos. Rafa, si finalmente se consigue demostrar que efectivamente han hecho, digamos, esa malversación de fondos, que digo yo que alguien pedirá la dimisión del director del ICO, ¿no? No se crea usted. ¿Y del ministro? ¿O del Montoro? En cascada, o sea, en cascada. El ministro Montoro que llevaba meses no viendo... No, pero que esa es su responsabilidad, ¿no? Es decir, tú la haces, pues tú la tienes que pagar. El Ministerio de Economía. Sí, sí. Economía y Hacienda. Será el ICO, será porque es el ICO. El ICO, el ICO, sí. Digo yo que presentará su dimisión el director del ICO, porque si tal y como está leyendo Rafa la noticia, es el máximo organismo responsable de la utilización de estos fondos, lo han hecho, han quedado como cagancho en el magro, con lo cual, bueno, espero que... Bueno, ayer hablaba precisamente Cristóbal Montoro, aseguraba que es el momento de reformar el sistema de financiación autonómica. Cuando dice reformar, la palabra reformar es también como legitimidad. O sea, se puede utilizar para lo que uno quiera. Reformar este sistema en el plazo más breve posible ante la mejoría de la recaudación y porque el déficit público dice que está controlado. El ministro confía en que pronto Cataluña esté en condiciones de participar en las negociaciones, ya que sin su participación, para lo que necesita un gobierno, no se va a abordar el cambio. Por ello, Montoro señala que en el proceso de negociación se tendrá que estudiar si se suprimen algunos fondos y qué se hace con la deuda de las comunidades. No hay ningún interés por parte del Estado de financiarse sobre esa deuda, que es una deuda entre administraciones. Antes, al contrario, lo que hay que hacer es disponer de lo que hoy significa esta relación de deuda entre Estado y comunidades autónomas, insisto, para facilitar la financiación de nuestras comunidades autónomas. Ha dicho Montoro que este año, en 2018, las comunidades van a recibir por el sistema de financiación 104.000 millones de euros, porque los ingresos no son un problema. Ahí queda eso. Los españoles estamos muy contentos de que los ingresos ya no sean un problema. A ver, varias cosas. Lo primero, el modelo de financiación autonómica debería haberse renovado en 2014. ¿Qué pasa? Que en 2014 el gobierno de Mariano Rajoy gozaba de mayoría absoluta, gobernaba en varias comunidades y no hizo nada. Es decir, hay que ponerle un suspenso en ese sentido. Esperamos a 2017-2018. El PSOE gobierna en varias comunidades y el PSOE ya presenta un documento donde dice, estas son mil líneas rojas. El PP dice que esa línea no la va a cumplir. Por tanto, yo veo el acuerdo. Si no es difícil, imposible. Luego, ¿cómo vas a reformar una financiación autonómica si el presidente o el gobierno de la segunda comunidad autónoma está huido, no se ponen de acuerdo? Bueno, o sea, es que es imposible reformar eso. Pero tiene mucha legitimidad. Es imposible. Y luego lo que hace falta también es que el gobierno haga un poquito de comunicación. Muchas gracias a Carlos que nos trae los cafetitos en directo en la tertulia. Que haga un poquito de comunicación y que Montoro ayer en el Congreso volvió a cometer un error en esta materia y en vez de decir que el gobierno va a seguir al rescate, lo que debería implicar el gobierno es, miren, si no estoy yo aquí, si el gobierno, si el Estado no está detrás de Cataluña, Cataluña estaría quebrada. Ustedes no podrían ir al hospital. La sanidad, tal. La educación no se podría garantizar. Entonces, es que es la pescadilla que se muerde la cola. Yo el acuerdo de financiación autonómica lo veo más difícil incluso que reformar la Constitución. Estoy de acuerdo. Es que es una imposibilidad. Y solo van ahora a golpe de titular, a un poco enredar y a confundir a la población, a los ciudadanos. Pero eso sí, es un problema. Ana, la sensación que da es que efectivamente no hay un control, no hay un rigor. Es decir, la gente cuando empieza a escuchar esas cantidades, que no hay manera de ponerle los ceros, vamos a ver, ¿qué hacen con nuestro dinero? Es decir, que no se nos olvide. Acuérdate de una ley, la ley de transparencia. ¿La información se sigue dando? ¿Se pide al gobierno? ¿Se facilita? No. Pero no sé si se pide, a lo mejor se pide, lo que no sé si se da. A mí cuando oigo al ministro de turno, aparte que cada día habla peor. Yo cada vez que le escucho, le escucho. El toro es un horror. Tiene una adicción pésima y cada vez habla peor. Es que no lo entiendo. Pero cada vez peor, que se está haciendo mucho mayor, se le nota, o sea, está muy perjudicado. Pero lo que quiero decir es que cada vez que le escucho digo, no entiendo nada. A ver, tú imagínate, pregúntale a alguien por la calle, ¿qué ha dicho este señor? Lo único que la gente entiende es, van a gastarse mucho más dinero. El titular. Ese es el titular, es decir, es como un pozo sin pozo. Mira lo que ha dicho, o sea, no es un problema los ingresos, como dice Rafa. Pues hala. Pues es muy tranquilizador para la gente. A mí me contaba, por ejemplo, cómo fue la famosa conferencia de presidentes, que es donde arrancó, hace ya un año, que es donde arrancó la reforma de la financiación autonómica. Pues se sentaba allí desde Susana Díaz, Puigdemont no estuvo, por cierto, hasta, no sé, Alberto Núñez Feijó. Claro, ya llegaba a Revilla y quería el AVE para Cantabria, y el de Andalucía se quejaba, el de Extremadura también. O sea, que es imposible ponerse de acuerdo. Lo que hace falta en este caso es gobernar. Y que el gobierno llegue y diga, esta es mi propuesta. Le gusta, no, pero que la haga pública, que negocie, que exceda. La comunicación, que yo hablaba antes. La transparencia. Ahí estamos. La transparencia. Pero bueno, esa conferencia de presidentes, ¿cuánto tiempo hacía que no se celebraba? Llevaba cinco años, una cosa así. ¿Y sirvió para algo? ¿Ana, sirvió para algo? Hombre, pues no sirvió para mucho, porque justamente tenías mayoría en ese momento del señor Rajoy, y luego pues Cataluña tampoco apareció, y el problema del procés ya estaba encima de la mesa. Al final lo que queda, lo que está de fondo de todo el asunto que estamos hablando, es algo que yo creo que la mayoría de ciudadanos perciben, y que es una de las lacras que tenemos en el sistema democrático actual. Y es que los intereses generales quedan supeditados al capricho de la partidocracia. Absolutamente de acuerdo. Al final son los partidos los que cortan el bacalao, y los que deciden dónde va el dinero. Y el dinero no va donde la gente necesita que vaya, sino donde ellos deciden qué es mejor para sus intereses partidistas. Por ejemplo, 200 millones de euros para el pacto de estado de violencia de género. Y entonces uno dice, ah, pues genial, sobre todo si se arreglase el problema. Ahora, ¿el problema de la violencia de género se arregla con dinero? Sí. Hay que tomar medidas, de acuerdo. También. Y hay medidas que cuestan dinero, hasta ahí bien. Pero 200 millones de euros para el pacto de estado de violencia de género, ¿esto realmente es aceptable? De 200 millones, pero no lo sé, se repartirá entre todas las comunidades autónomas. Pero desde luego que hay que hacer una inversión, a lo mejor es en propuestas educativas. Hoy la Comunidad de Madrid, no, ha sido la ministra de, ¿cómo se llama? Dolors. Monserrat. Sí, 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 lo vamos a escuchar. Ha propuesto justamente que en los colegios haya una persona, un docente, que explique la materia de igualdad, de igualdad entre géneros. Y por eso hace falta un docente, ¿no? Hay un docente. Hombre, tendrá que explicar a alguien en la escuela. Pero no en la escuela, ¿por qué? Solo que te tiene que hacer es explicártelo en tu casa y hacer que tengas el respeto por los demás. Bueno, en mi casa podrían enseñarme que dos más dos es cuatro, pero vas a la escuela. Pero tú no tienes la sensación de que esto es totalmente discrecional. Es decir, a mí me parece que esto... Pero si lo que se necesita es que volvemos otra vez a lo mismo, a que haya una transparencia. O sea, pero evidente que también hay un sistema de partidos, pero son nuestros representantes políticos. O sea, ellos deciden dónde se van a realizar las inversiones. Claro que no, no lo voy a decir yo. Lo deciden a los representantes que hemos votado. Yo aquí, Rafa, yo creo que la financiación que se haga en luchar contra esta lacra, que a mí me parece más preocupante que el terrorismo, que es la violencia de género, es poca. O sea, lo que hay ocho en falta de nuestros políticos es que estemos en enero, febrero ya. De 2018. Febrero, febrero, hoy es uno. La legislatura lleve ya varios meses y no se hayan puesto de acuerdo antes en atajar esta lacra. Que prácticamente cada día está muriendo una mujer. Pero es que, Fernando, no se engañan como quieren. De verdad, o sea, no se engañan como quieren. Al final queda la sensación general de que es un problema que se arregla con dinero. Y entonces no lo creemos. Que no se arregla con dinero. Que no se arregla con dinero. Que no, que no. Que necesitas financiación para propuestas de educación, para personal. Puedes dedicar todo el dinero público que quieras, pero no vas a acabar con el problema. ¿Sabes por qué? Negándolo, evidente que no se acaba. ¿Negándolo qué? Negando que no existe un problema. No, no, no. No decimos eso. El problema existe. ¿Cómo no vas a ir? Necesitas poner soluciones. Soluciones, sí. Claro, claro. Pero hay que soluciones tienen que ver con dinero. Que no, hombre, que no. Quieras o no. Las soluciones tienen que ver con una sociedad absolutamente relativista, donde se han perdido los principios y los valores fundamentales. Ese es el problema. Ese es el problema. Que es una sociedad completamente individualista. ¿Educación? Sí, sí. Pero la educación en valores, ¿quién te la enseña? ¿A ti te han enseñado en el colegio la educación en valores? A mí no. A mí no. ¿En el colegio? A mí me la enseñaron en mi casa. A mí en el colegio me enseñaron dónde estaba Francia y cuál es la capital de Dinamarca. No que a una persona hay que respetarla porque tiene una dignidad igual que la mía. Entonces, porque hay colegios públicos y privados. Porque hay personas que están buscando una serie de valores. No, no va por ahí la historia. Cuando yo estudiaba en el colegio había una asignatura que se llamaba urbanidad, que no urbanismo, urbanidad, que no tiene nada que ver. Y te enseñaban eso, precisamente, las normas de respeto y cortesía para todo el mundo. Que tú ya sabías por tus padres. Que yo ya sabía por mis padres. Lo que hacían en el cole es subrayarlas. Reafirmarte. Reafirmarte lo que te habían educado. Y era un instituto público de enseñanza media, femenino. Porque entonces la educación estaba diferenciada. Pero sí que me lo enseñaban en casa y, efectivamente, como bien decir, te remachaban en el colegio, en el instituto, lo que tenías que hacer por respetar a la gente. Pero vamos, eso desde que tenías dos años en casa. Había una asignatura que se llamaba educación para la ciudadanía, que sería lo más parecido a esto. Y aquí, de forma partidista, también se decidió que eso era adoctrinar a la gente. Es que es adoctrinar a la gente. Simplemente es una serie de valores, porque vivimos en comunidad. Y habrá personas que... Me gustaría que vieras lo que nos enseñaban a nosotros con esa educación de la ciudadanía. A ver si encuentro un libro que tengo... Ojalá. Me encantaría verlo más allá. Voy a buscarlo, porque he guardado un montón de libros de cuando yo era pequeña. Todavía te prometo, y lo he dicho, Pulkan, que si encuentro el libro de urbanidad que teníamos, te lo traeré para que le eches un vistazo. Por favor, te tomo la palabra. Y lo vamos a comentar. Sí entiendo lo que dice Rafa, en el sentido de que los partidos no se engañan. Que no están al día de los problemas de los españoles. Claro que no. Por ejemplo. Es que eso te lo dice todo el mundo. Tú haces una encuesta por la calle, vamos, en el CIS. Lo dice la gente que no se siente representada, cada vez menos representada por el partido. El pacto de Estado por las pensiones. Eso debería ser una prioridad. No solo para la gente mayor, sino para los jóvenes. Dignificar los sueldos de la gente, darle seguridad en los contratos. Eso es lo que le preocupa a la gente. Pero no digo que no sea importante. Ojo, lo que discuto es que sea un problema que se arregle con dinero. Eso es lo que estoy diciendo. Por cierto, hablando de dinero, está especialmente sembrado el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha denunciado que es vergonzoso e impropio de una democracia del siglo XXI. Otra palabra, FETEN. Yo digo democracia y a lo que vaya a decir a continuación, soy el rey del mundo. Que Felipe VI le haya hecho un regalo de 50.000 euros en forma de toysón de oro a la princesa de Asturias, una niña de 12 años, oiga, es la infanta, mientras haya gente en España que no llega a fin de mes. Este es un ignorante. Y que hay algunos que tengan que lamer las pisadas del monarca por este gesto. De verdad. Es un ignorante. Pero si tú le das DVDs de series, en fin. Es vergonzoso a sentencia de Iglesias en declaraciones a distintos medios al ser preguntado por ese 50 cumpleaños del rey y la ceremonia con la que el rey quiso celebrar su aniversario. O sea que el problema son los 50.000 euros del toysón de oro. Dile al señor Iglesias, por favor, de dónde proviene el toysón. Es decir, que no lo ha hecho, que no ha sido un cargo al presupuesto general del Estado ni a la Casa Real. Que eso proviene de hace muchísimos años. Que es que don Juan tenía varios, que es que los heredó. Quiero decir que no ha sido una inversión. Que la muerte de la persona se va. Se va, se va, exacto, que es el mismo. No se pierde el discurso. Este es un ignorante. Muy atrevido, además. Queremos con el fondo del mensaje. Es decir, Pablo Iglesias, vamos a ver cómo un Podemos se radicaliza progresivamente. Ya lo empezó después de la vista alegre 2, pero le vamos a ver más progresivo. Cómo se echa el monte, digamos. El impuesto a la banca, por ejemplo. Ayer, nada más, en la presentación del resultado del Santander, solo había que preguntar al equipo de Botín qué opinaba, tanto de Pablo Iglesias como de Pedro Sánchez, ¿no? Ese impuesto a la banca que han propuesto. Bueno, yo creo que podemos, nos va a dar grandes titulares en los próximos meses. Fernando, ponen un impuesto a la banca, pero me gustaría escuchar al señor Iglesias decir que es una barbaridad que las pensiones sigan pagando el 18% del IRPF cuando ese dinero, que no es un regalo, sino que es una parte de la devolución de los impuestos que han pagado durante toda su vida, dinero que cuando reciben ya se han pagado los impuestos correspondientes y siguen pagando un 18% del IRPF cuando esas pensiones deberían estar libres de impuestos porque ya se han pagado. Eso me encantaría escuchar al señor Iglesias decirlo, pero no lo oigo. Debe ser que me quedo sorda así parcialmente, ¿sabes? No, no, pero en esto que estás indicando, Marcelín, no lo dice ningún partido. No lo dice ni tampoco que estemos en una situación en la cual las pensiones son más altas que una persona en activo. O sea, que los salarios medios están por debajo. No solamente eso. Ayer en la comparecencia de la ministra se dijo, yo creo que lo dijo ella misma, la ministra, que hacían falta entre 5 y 6 trabajadores en activo hoy para pagar una pensión. Y luego el sistema demográfico. O sea, que eso tenemos que pensar, eso es una relación entre los salarios de la gente y lo que cobran los pensionistas. Claro, claro. Esa cifra es correcta. Yo eso lo escuché ayer. Siempre ha sido 2-1. No, no, pues yo ayer escuché, insisto, no sé si lo pronunció la ministra o no, pero sé que salió del acto. La cifra que se dio es entre 5 y 6 trabajadores hoy, a fecha de hoy, por cada pensión. A mí me parece muy elevada. Y también creo que hay una operación a nivel de comunicación para el ataque a las pensiones. Y se ve... Ana, hay que cambiar el sistema de pensiones. Hay que cambiar el sistema de pensiones. Esto no es válido. No tiene viabilidad. Es que ya ves cómo vamos. No está quebrada la subredad social. No voy a decir el programa dónde lo vi, pero entrevistaban a un pensionista en el cual él reclamaba que le habían bajado la pensión y al final el periodista le pregunta cuál era la pensión que cobraba. ¿Cobraba 1.500 euros? Eso no. No, claro, la mayoría de la gente que escucha ese programa es como 1.500 euros más que un salario. Pero un momentito, ¿cuántos años ha estado cotizando ese señor? ¿40 pagando la pasta flora? El problema es el de los salarios. Es el problema de los salarios. Es que estoy de acuerdo contigo. El problema es que es en los salarios medios. Es que no debería de ser así, claro. En ese país se ha apostado por una devaluación salarial, se ha apostado por salarios bajos para hacer una competencia... Un problema de productividad también, Ana. El problema, la mayoría de los países que han podido salir bien de la crisis han apostado por un modelo económico en el cual primero no han destruido el tejido industrial y dos, salarios altos. A ver, voy a aclarar la información que he dado antes porque hay que hacer un matiz. Tenemos razón los dos, Fernando. La información la estoy leyendo precisamente en intereconomia.com. Hacen falta 6 empleos para pagar cada nueva pensión. 6 empleos, no 6 trabajadores, lo he dicho yo mal. Es 6 empleos. La ratio de trabajadores sigue siendo de 2,2 trabajadores por pensionista. Una cosa es trabajador y otra cosa es pensión. Hacen falta 6 empleos para pagar cada nueva pensión. Sí, y lo preocupante es el ratio ese que va subiendo poco a poco y seguirá subiendo en los próximos años. Si no cambiamos el sistema de pensiones. La vida mide demográfica. No, y que en los próximos años... Es una estafa el sistema de pensiones. Viene la jubilación del llamado baby boom. Baby boom, es verdad. Entonces eso no se va a poder reponer, digamos. Por eso es que ya estamos tardando en cambiar el sistema de pensiones. No, y todo. Claro, porque hay una propuesta sobre la defensa, por ejemplo, de la familia, el que sea fácil tener un hijo, el que las cosas sean más baratas, una guardería mucho más barata. ¿Cómo me gusta escucharte? ¿Cómo sería, por ejemplo, la propuesta sobre los horarios, los trabajos, los comercios? Es que es imposible en este país. Voy a dar más cifras para ver si se entiende bien esta cuestión. El salario más habitual, que no el medio en el mercado laboral español, está ahora mismo en los 16.500 euros brutos al año, que dividido en 14 pagas, se queda en 1.000 euros netos al mes. O sea, lo del mileurismo, que antes era una cosa como los mileuristas. Bueno, ahora el que tiene 1.000 euros le ha tocado la lotería. Es el salario medio ahora mismo. Al hilo de... Perdón. Con ese sueldo, el pago en cotizaciones a la Seguridad Social, teniendo en cuenta la aportación de la empresa, que son unos 380 euros, y la del trabajador, el 4,70% del sueldo bruto de cada una de sus 12 pagas, las extras no llevan pago a la Seguridad Social, lo que supondrá 70 euros, ese trabajador inyectará al sistema un total de 450 euros mensuales. Esos 450 euros por seis sueldos, como dice la ministra Bañez, serían 2.700 euros al mes. 1.600 euros más que la pensión media de jubilación de esos 1.074 euros. Ahí está. Esas son las cifras. Es penoso. Es tremendo, pero vuelvo a repetir. Primero, que es verdad que es un fraude el sistema piramidal que tenemos. Segundo, abogamos por un cambio en el sistema de pensiones. Y hasta que no vayamos a un sistema de capitalización mixto, y eso sabéis perfectamente lo que es decir, que cada uno tendrá la pensión del dinero que va ingresando. Y luego habrá una parte para aquellas personas más desfavorecidas para que puedan tener una pensión digna y poder sobrevivir. Pero mientras eso... Es que, Ana, tú sabes perfectamente que la hucha de las pensiones se han utilizado para fines algunos no confesables. Es que si algún día los españoles nos enteramos de para qué se ha utilizado la hucha de las pensiones, además de que, bueno, no sé lo que puede pasar, ¿eh? Ah, es que esto es justo lo que estoy diciendo. Yo creo que no ha sido interés. Ha sido una necesidad. No, yo creo que aparte de una necesidad, no lo sé. Hay un interés partidista en el plantear otro sistema de pensiones, en lo cual hay muchas aseguradoras y muchos bancos que quieren entrar a formar parte de la tarta. Pero eso no está mal. Eso no está mal. Es decir, Ana, Ana, con el dinero que tú aportas... No lo veo mal, pero que tampoco haya una destrucción interesada en esa hucha para generar otro problema. Pero si es que... ¿Se puede plantear el problema de que aquel que quiera tener una pensión privada, pues que lo pueda hacer? No, no estamos hablando de pensiones privadas, Ana. No voy por ahí. No, no, ya, ya. No voy por ahí. Yo quiero decir que de tus impuestos, es decir, la parte que tú generas de tus impuestos, tú, eso es tu propia hucha, tu propia hucha. Y ese dinero... Que tú la gestiones. No, no, que tú la gestiones y que tú decidas... Tú la destinas al fondo. Tú la destinas a tu fondo. Es decir, y tú en un momento determinado tienes que saber qué dinero tienes, cuándo te puedes jubilar y cuánto dinero tú calculas que vas a necesitar para tu jubilación. Es decir, yo me quiero jubilar con 55 años y tengo 1.500 euros. Bueno, pues ya tengo suficiente. No, no. Yo necesito 3.000. Pues tendrás que estar hasta los 70 años trabajando. Pero tú eres quien tiene que decidir tu vida y tu dinero. Vamos a hacer una pequeña pausa. Son las 9.21 minutos. Esta es la tertulia de Buenos Días España. En la Inter, Inter Economía Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! El Gato de la Mañana La tertulia más mordaz en Radio Inter Dirige Rafael Nieto Son las 9 de la mañana y 26 minutos Seguimos en directo Esta es la tertulia Dicen que la mejor tertulia de la radio Ya digo que no voy a ser yo el que lo discuta Y de la televisión Con Ana Ruiz de Decide en Común ¿Por qué te ríes Ana? No, nada Fernando Hernández Valls Compañero periodista Y Mazali Aguilar de Vox Bueno, el Ministerio de Interior va a aplicar La Ley de Seguridad Ciudadana Esta que la extrema izquierda populista Llama la Ley Mordaza A los manifestantes separatistas golpistas Que el martes forzaron el cordón policial Que rodeaba el Parlamento de Cataluña E insultaron a los que habían ganado las elecciones Un talante muy demócrata A los diputados de Ciudadanos y de otros partidos Después de que el presidente de la Cámara Autonómica Rulleturren Aplazara la sesión de investidura de Puigdemont Así lo ha garantizado el ministro Juan Ignacio Zoido A los diputados del Grupo Popular Con quienes se ha reunido en el Congreso En el contexto El PP aprovechó para pedir al PSOE, Ciudadanos y el PNV Que no contribuyan con sus votos A la derogación de la conocida como Ley Mordaza Que fue impulsada por el Gobierno del PP Cuando tenía mayoría absoluta Y Fernández Díaz estaba al frente del Ministerio La Ley de Seguridad Ciudadana Contempla como falta grave Sancionadas con entre 600 y 30.000 euros La perturbación grave de la seguridad ciudadana En manifestaciones frente al Congreso, el Senado O asambleas autonómicas Aunque no estuvieran reunidas O la desobediencia o resistencia a la autoridad Así como negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad O de sus agentes ¿Creéis que está bien hecho por parte del Ministerio? ¿Puedo hacer un impas antes de la ley? Sí Como justo has comentado lo que sucedió delante del Parlamento catalán A mí me gustaría comentar aquí que Uno, ya venía ANC, me parece que es OVNI En una de las dos estas sociedades que son golpistas también Diciendo que iban a hacer lo que hicieron Si es el ministro Zoido el responsable en estos momentos De la seguridad que lo es A mí, yo cuando vi Los seis o siete o quince mosos Que lo único que hacían era empujar un poquito a los manifestantes Yo de repente dije Este es el sistema operativo que ha montado el ministro del Interior Pero vamos a ver, ¿este señor se da un golpe por las mañanas cuando se levanta? ¿O cómo es eso? Está en Sevilla las comunicaciones Pero que me da igual Es decir, que ya te están advirtiendo que van a asaltar O que van a tal, tal Y tienes 20 señores, 30, 40, 50 Ese es un operativo Ese es un operativo, digamos, para tener a salvo el Parlamento Eso es como, vamos a ver Como el que tiene tos y se rasca el pie O sea, no sé cómo decirte Pero es que es de vergonzoso Que efectivamente nos quieren hacer comulgar con ras de molino Es el responsable de esta historia Y lo hace tan mal Y la ley mordaza Yo no sé por qué le llaman la ley mordaza Si al final, no importa la ley Si cada uno hace lo que le sale del gorro Da lo mismo que hay una ley mordaza que que no la haya Si es que, da igual, da igual Pero que efectivamente, me imagino que cuando tú intentas asaltar Una sede del Parlamento del Gobierno de España Un Parlamento autonómico Entiendo que no te puedes ir de rositas Llamándole chusma a la que ha ganado las elecciones Y discutiéndole el derecho a estar dentro del Parlamento No, no, pero le pusieron a caer de un burro Las cosas que les decían a esta gente eran de juzgado de guardia Y eso hay que tolerarlo Mire usted, es que las normas y las leyes son para todo el mundo Y usted no tiene patente de corso Usted la hace, usted la tiene que pagar Si no, no la haga Dos cosas Primero, que esa manifestación pues estaba Creo que a propuesta de forzar la decisión de RC Que llegaran a un acuerdo Y yo estoy segura Luego, por otra parte, creo que las No digo la del uso en la violencia Pero las protestas me parecen sanas Cualquiera puede protestar Yo creo que es el único Parlamento en el cual está totalmente Y hemos vivido unos años anteriores En los cuales estaba totalmente vallado Y con fuerzas medias de seguridad Esto no pasa en el resto de los parlamentos europeos La gente pasa por delante Puede protestar Puede hacer lo que quiera Otra cosa es la palabra saltar Con violencia, el uso de la violencia Son cosas diferentes Una cosa es la propuesta ciudadana Y me parece que la sociedad civil se tiene que empoderar Y tiene que ejercer sus derechos Respecto a la ley Mordaza Me parece una ley preocupante En la cual cualquier persona Un pensamiento, una crítica A través de las redes sociales Tiene ya graves sanciones El retuitear El hecho de poder expresarte Es un grave problema Y me parece que tiene una deriva autoritaria Muy importante Me parece mucho más autoritario Que haya una propuesta de ley De los señores de Podemos Que por cierto El Partido Popular y Ciudadanos Ha mirado para otro lado Diciendo que si yo, por ejemplo Soy capaz de decir Que es que en la época del franquismo Las cosas se hicieron bien O sea, a mí me pueden meter en la cárcel Porque dicen que estoy haciendo qué No sé cómo le llaman Apología del franquismo Perdona Yo no tengo libertad de expresión Para decir algo Perdona Ana Yo he vivido en la época De la dictadura Que dicen Y yo no puedo decir Que efectivamente Gracias a una ley De un señor Que se llama José Antonio Girante Velasco Nosotros tenemos seguridad social No puedo decir Que durante la época del franquismo Se dan las pagas extras Por ejemplo No puedo decir un montón de cosas Que se hicieron bien Y otras cosas mal Es justamente Es lo que estoy denunciando Porque hay personas Que han escrito Por ejemplo Una Pues exactamente Lo que te estoy diciendo Personas que han podido Escribir una canción Y por una simple canción También es apología del terrorismo Depende de lo que diga la canción No No ¿Cómo que no? Bueno oye Pues si nos vamos a los años 70 y 80 La mayoría de los cantautores En España Tenían que estarme en la cárcel ¿Por qué? Por lo mismo que decían las canciones ¿Pero qué decían las canciones? ¿Pégale un tiro a esto? ¿Cómo es eso? No, que no dicen eso Que no dicen eso Es que el concepto ya Es tan fino Y tan delicado De lo que pueda ser Depende de quién Depende de quién lea Vamos a poner un poquito lasco Porque es que si no Hacemos una empanada Que no Vamos a ver Hay letras De grupos De música Y si quieres te las busco Ahora mismo y te las leo Donde efectivamente Se hace una apología expresa Del terrorismo Y de matar a personas O sea Eso lo sabemos Y hay grupos Que han sido condenados Por esto Entonces Una cosa es la libertad de expresión O lo que tú decías antes Una cosa es hacer una lucha simbólica Contra un sistema Que tal persona ha dicho X Y esto va contra mis valores Y creo que se tiene que castigar Y acaba en un tribunal Que se va llegando un momento De una sociedad un poco enfermiza La verdad Depende para qué Yo creía hasta el 26J Y os voy a explicar Lo que pasó ese día Perdón Hasta el 3 de octubre Que creo que fue cuando Mariano Rajoy Fue investido presidente En segunda vuelta Yo creía que la ley Mordaza Debía ser derogada O al menos reformada Porque no me gustan Las leyes que se aprueban Durante mayorías De unos partidos Pero yo estaba en el congreso El día de la investidura Y salí del congreso El congreso estaba rodeado Y no distinguían Entre diputados o periodistas Llovían botellas Llovían latas Llovían monedas Y yo pasé miedo Ese día Eso no se puede hacer Y estaba La cinta de seguridad Estaba a 10 metros del congreso Entonces yo creo Que eso no se debe permitir Es que eso no puede ser Pero es que una cosa Es el uso de la violencia Que solo puede No necesitas una ley Para decir Detener a alguien Que te está tirando una botella Es que no necesitas Es un código penal Pero lo que hace La ley segura ciudadana Es agravar Esa pena Pero si hay policía cerca Y ve a un señor Como pasa en un partido de fútbol Que tiene una botella Le identifican Le sacan O sea Tienes un código Tienes un código penal Para poder Hacer aplicar la ley No necesitas justamente Eso Fernando O sea No No estoy de acuerdo contigo Yo creo que se tiene que reformar Y algunas Están a 50 Esa gente no hubiera podido Tirar la botella Que no Vamos a ver Que no puede ser Que no hay ningún parlamento En Europa que esté rodeado No puede ser que la integridad física De los parlamentarios De las personas que están ahí Te gusten o no te gusten Estén al albur De una panda de cafres Pero que para eso Hay un cordón policial En cualquier caso Si tienes en un momento Una situación descontrolada Para eso están las fuerzas De seguridad Pero si luego no les dejan actuar Pero si mira lo que había Pues escúchame ¿No has escuchado Que esta gente Que hacía así un poquito tal Tenían instrucciones De no llevar Ni chaleco Ni casco Ni ejercer Su autoridad Pero eso ¿De quién depende Mazali? Del ministro del interior De quien le ha dado Esas órdenes Absolutamente O sea que hay veces Que interesa sacar También una determinada foto Para poder conseguir Que efectivamente Hay una violencia Y cuando no quieren eso Y hay que paralizarla Se van perfectamente equipados Y lo paralizan Hablando de ciertas leyes Ciudadanos ha propuesto En las últimas horas En el Congreso Un endurecimiento De las condiciones Para que los condenados Por delitos De especial gravedad Accedan al tercer grado Y a permisos penitenciarios Defendiendo la necesidad De garantizar El cumplimiento íntegro Y efectivo De las penas En ciertos casos La formación naranja Registró una enmienda A la totalidad Contexto alternativo A esa proposición de ley Impulsada por el PNV Para derogar La prisión permanente Revisable Porque en su opinión El verdadero problema Del sistema penitenciario español Es el de los grados Y los permisos Respecto a esa pena Introducida por el Gobierno Del PP en 2015 Mantiene Que es el constitucional El que tendrá que determinar Si es compatible o no Con lo que dice la Carta Magna A ciudadanos No le parece aceptable Que actualmente Una persona condenada A cientos de años de cárcel O a prisión permanente Revisable Pueda obtener el tercer grado Y estar en la calle A los 15 años Con este régimen De semilibertad Posibilitando Dicen Estoy leyendo textualmente Que reincidan Como de hecho Ha sucedido En no pocos casos De pederastas Violadores Asesinos en serie U otros criminales De esta manera Ciudadanos en principio Deja el TC El debate de la prisión Permanente Y propone endurecer El acceso a beneficios Penitenciarios ¿Cómo lo ves tú? ¿Estos son bipolares? ¿En algún momento? No lo has conocido Sí, la ofensiva de Ciudadanos Pues el caso de Anaker Y compañía Tiene que ver con eso Es que se le ha venido Contra la cuestión Sí, pero hay serias dudas De que eso sea constitucional No solo constitucional Sino que pueda llegar A Estrasburgo Y no pueda salir adelante Yo creo que Ciudadanos Bueno Se suma una oleada social De protesta Por eso te estoy diciendo Lo de la bipolaridad No entiendo Recordemos por ejemplo La doctrina Parot Estábamos Ana y yo Pensando justo en eso El español está a favor De que los etarras Salgan con 20-25 años Entre rejas Ninguno Condenados a miles de años Incluso Ahí están La ley es así La ley es así no Vamos a ver No, la ley es así Sí, pero Fernando Hay que recordar Y ya que hemos mencionado Hay que recordar Que esa ley Ha habido otros países Por ejemplo Inglaterra Que dijo Perdona Me importa un pito Lo que usted diga O sea, aquí mando yo Este es mi país Estas son mis leyes Pero en el caso de Inglaterra Es que tiene una Ya, ya Pero en cualquier caso Pero en cualquier caso Tú sabes perfectamente Que aun cuando hubiera Esa sentencia De los tribunales europeos No, no Por favor Ana Por el amor de Dios No, no, no España podía haber dicho No, mire usted Me parece muy bueno Que no Pero no la voy a poner En funcionamiento Ana Que no Ana que los tribunales españoles Podían perfectamente Que no Bueno Que está Europa por encima No es verdad No es cierto No es No es como se llama Vinculante No es vinculante El gobierno español Podía haber dicho Muy bien Le escucho Pero en este país Voy a hacer lo que yo diga No, no No era vinculante Repásalo por favor No era la ley europea No es cierto Legislación europea Legislación española No es cierto No es vinculante Ana No es vinculante No Bueno, a ver Fernando No, el problema de la doctrina Era que Es una doctrina Que se aplica En base a una interpretación Que hacían los jueces Que acumulaban todas las condenas Entonces decía Que ese preso No podía salir Habiendo cumplido 20 años Eso es lo que tumba El tribunal de Estrasburgo En su día Una interpretación Con el tercer grado penitenciario Lo recuerdo El condenado puede salir Directamente de prisión Y hacer vida ordinaria Teniendo que regresar a la cárcel Únicamente los fines de semana O hacer vida en libertad Con alguna medida de control Como las pulseras localizadoras Ciudadanos aboga Por no permitir el tercer grado Hasta que se hayan cumplido Al menos 20 años De prisión efectiva Y restringir el acceso al mismo Cuando la gravedad De la condena lo exija En particular Cuando hay una condena Por varios delitos Y al menos uno de ellos Este castigado Con la prisión permanente revisable También quiere establecer Un régimen más restrictivo Para los condenados A prisión permanente Por delitos relacionados Con el terrorismo O cometidos en el seno De organizaciones criminales Hombre, esos delitos Tendrán que tener Una consideración distinta Sí Yo creo que en eso Sí que hay coincidencia general Sí, yo creo que sí ¿Sabéis cuántas personas En España han sido condenadas A prisión permanente revisable? Pues no Una persona ¿Una? Una persona ¿El tipo que mató Con una rabia a sus hijas? Efectivamente El sujeto este Santiago del Valle No sé cómo se llama Pero es un Vamos, vamos Vamos Una, eh Una persona Los jueces Hacen una interpretación Bastante light Del código penal En estos casos El problema es que Seguramente No es sólo esto Lo que hay que revisar Es que hay que revisar Un código penal Que es del siglo XIX O sea, esto sería un parche Esto sería un parche Y realmente lo que se necesita Es un pacto Para revisar Todo el código penal No sólo Una cosa Pero esto creo Que es una Se suma ciudadanos A una presión Del Partido Popular Y luego pues Una movilización ciudadana Y entonces pues Claro Los votos son los votos Es un poco Un este acordeón Cuando como tú Muy bien estás apuntando Es la sociedad civil La que sale a la calle A decir Ya está bien Estos de repente Como que se ponen las pilas Un poquito Un poquito ¿Sabes? Cuando baja la presión ciudadana Se les olvida Claro Son las ollas ¿No? Si eso es un poco Pues no es como un acordeón O sea Salimos a la calle Y entonces dicen Oye, yo, yo, yo A ver qué va a pasar aquí Ta, 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 ta En cuanto la gente tal Piensa que van a seguir actuando Y tal, no Se me olvidó decirlo antes Imaginemos que Los jubilados Hay nueve millones y pico De jubilados en España Deciden montar un partido político Y dicen Vamos a presentarnos A las elecciones Ganan las elecciones Se le caen Los palos del sombrajo A toda esta gente Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo Que se le caen Los palos del sombrajo Buena propuesta De Fernando Muy buena propuesta Sí, el problema es que Bueno, una vez más No habrá unidad Cada uno tirará Para un lado Como tú has comentado Y es verdad Porque cada uno Sí, sí, sí Pero Pero es cierto 9,1 millones Bueno, el Ayuntamiento de Valencia Pagó 2.000 euros Para destruir pruebas De la caja B Del Partido Popular Es una información Hoy del periódico El Mundo Dice que un informe Encargado al juzgado De Valencia Que investiga Las diligencias derivadas De la operación Taula Apunta que el PP Pagó hasta 2.057 euros A través de la fundación Turismo Valencia Que maravilla Las fundaciones también Para comprar Dos destructoras de papel Y eliminar documentación Entre los expedientes destruidos Se encontraban Los relacionados Con el presunto Desvío de dinero público Para llenar la caja B Del grupo municipal En periodo electoral La compra la autorizó La subdirectora de gestión Lo le cedó Quien también participó En las reuniones En las que se dieron Las consignas Que recibieron Los anteriores patronos De la fundación Antes de afrontar Su primera declaración Ante el juez Castro Por el caso Nos El informe ha sido elaborado Por los actuales gestores De la fundación Turismo Valencia El juzgado acordó La diligencia Tras tener conocimiento De la desaparición De diversas facturas Que demostrarían Documentalmente Los pagos Al grupo La Terne La agencia de comunicación Que a juicio policial Recaudó hasta Dos millones de euros De dinero negro Para saldar Las deudas electorales De la campaña De la exalcaldesa Rita Bárbara En 2007 Fíjate tú En algún momento Veremos sentados En unos juzgados A todo aquel Que o ha metido La mano en la caja O ha permitido Este tipo de fraudes Yo Es que Hombre Ayer estaban Diversos abogados En la audiencia nacional Con el caso De la corrupción Del PP En el caso También de la comunidad De Madrid O sea que Sí La cuestión es Cuando Veremos Esas personas Pero a todo el mundo No importa El matiz político Que tengan Es que no se puede Permitir que la gente Permítanme que añada A este asunto Que era de Valencia Otro Del caso Púnica Y es que el empresario Eduardo de la Peña Ha confirmado Que David Marjaliza Le mandó quemar Un día de niebla A partir de ahora Los días de niebla Es cuando se queman Los documentos Porque se disfraza el humo Cuando nos levantemos Y veamos que hay niebla Ojo Al dato Porque Marjaliza Le mandó quemar Un día de niebla Documentación confidencial Sobre el entramado Empresarial del constructor Y que también Giró facturas falsas A la multinacional Cofeli A cambio del cobro De mordidas Según asegurado En su declaración Como investigado En la trama púnica Ante el juez Diego de Egea Según fuentes Presentes en el interrogatorio De la Peña Confirmó la tesis Que expuso Marjaliza En calidad de testigo Durante el juicio De la pieza Talamino La primera de la trama Por el chivatazo Que le dio el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino Al ex secretario general Del PP Francisco Granados De que se le estaba investigando El colaborador De Marjaliza Había pedido Comparecer Ante el instructor De la trama púnica Después de que el constructor Se dirigiera a él Como el ñapas Y la persona Que quemó documentos Un día de niebla Que ocultaba En sus oficinas De pinto Con anotaciones Con pagos en vea Es como Mordadella y Filema Me las quito de la boca Qué fuerte Esto no es serio No es serio Fernando En algún momento Habrá una Una Digamos Una limpieza De lo que debería De ser la política En esta España Nuestra En el momento Que no haya protección De las Que los partidos Protejan a estas personas Es el problema Yo soy optimista Estamos viendo Como en Valencia Se sienta a CAM Se sienta a Costa En el banquillo Estamos viendo a Rajoy Que va de testigo Y puede volver otra vez A la audiencia nacional Por Gürtel Y el señor Estamos viendo Que en Cataluña Se condena a un partido Como es Convergencia Y ahora lo blanquean Por haber pagado Una constructora Mordidas Estamos viendo Como en Andalucía Hay un caso Yo soy optimista Y esto en España Pocas veces había pasado Hasta ahora Eso es verdad Otra cosa es Que las bases De los partidos O la La maquinaria Al partido Se rebele contra los 10 Y diga Mire Es que esto no puede ser Hay que cambiar el nombre Y echar a toda esta gente Que a mi no me vale Eso de Rajoy De no Es que estos ya no están Pero estás tú Es que sigues estando tú Lo peor es cuando se dice Pero bueno Esto es pasado Claro No vamos a hablar Del futuro De cosas Ay mira Esto va a pasar Dentro de un mes Entonces lo vamos A investigar Fíjate En el PP hay gente Que dice Lo que hay que hacer Es vender la sede De la calle Genova Y mudarnos a otro lado Pero si no es eso Pero no vamos a ver A ver En tanto en cuanto En tanto en cuanto Sea el dedo Del señorito Presidente de un partido El que pone en las listas A la gente Que va a ir a las de No habrá No habrá independencia Dentro de un partido Es decir O cambia la ley electoral Para que Tú Yo El que quiera dedicarse A la política Sea Se gane la confianza De digamos De los De las personas Que le van a tener que votar Por una circunscripción Como pasa en Estados Unidos Como pasa en Inglaterra O esto no va a tener que No va a poder cambiar Porque Aquí el que no se El que se mueve No sale en la foto Ya lo dijo Guerra Hace un montón de tiempo Mientras tú no seas independiente Para poderte Digamos Personar En decir Yo quiero ser votado Por mis conciudadanos No hay nada que hacer Vamos a hacer una pausita Son las 9.46 Y afrontamos ya La recta final De la tertulia de hoy Son las 9 de la mañana No hay 49 minutos Estamos en la recta final De la tertulia Hoy con Bazzali Aguilar Con Ana Ruiz Y con Fernando Hernández Vals Te cito el tercero Por cortesía Con el supuesto Por supuesto Por esa razón Algunos somos muy carcas A pesar de la juventud Un juez de Palma Ha dejado en libertad provisional Con cargos A un profesor de instituto Detenido por la Policía Nacional Como presunto autor De abusos sexuales Al menos a 15 alumnas Madre mía El juez No impone fianza al docente Pero sí decreta para él Una orden de alejamiento Del centro educativo Que en paralelo a la denuncia Le apartó de las aulas El centro escolar Puso los hechos En conocimiento de la policía Tras conocer las quejas De varias alumnas Que aseguraban Haber sufrido Tocamientos Por parte del profesor Las alumnas explicaron A una profesora Que otro docente Las tocaba De forma inapropiada Durante las clases De verdad En fin No voy a decir Lo que estoy pensando Yo tampoco Haciéndoles sentir incómodas Las investigaciones Realizadas por la unidad De familia y mujer Han confirmado Al menos 15 víctimas Varias de las cuales Relatan Haber sufrido Tocamientos del profesor Así como sentirse acosadas Con frases Que decía el cerdo este Como Yo miro tetas Que me vienen de frente O que mirada Más pícara que tienes A chicas En edad adolescente En fin A ver yo No sé Como llega un elemento Un sujeto de estos O sea Puede dar clase No se hace ningún tipo De criba En los colegios De la gente O sea No sé Como puede un perturbado Como este Está en libertad O sea Está en la calle Sí, sí Libertad provisional Con cargos No entiendo No entiendo No entiendo nada Iba a decir una barbaridad Pero no lo voy a decir Con micrófono abierto De modo que Pero es que esto O sea Lo que estábamos diciendo Es que Al margen de las medidas Y el dinero público Tendrá que haber un celo Por parte de los De los centros escolares Con la gente que contrata Debería Porque este tío No puede ser una persona normal Sí Fíjate Están empezando Sobre todo Ahora que viene Que se están empezando A organizar Los campamentos De veranos De niños Yo es la primera vez Que lo oigo En alguna novedad Están exigiendo Certificados Dependentes penales A los docentes La guardería También lo piden Porque son Me parece muy bien O sea Me parece que eso Se tiene que implantar En cualquier trabajo En cualquier trabajo Claro Y más cuando tienes a niños A tu cargo A tu cargo Y en tu custodia Porque vamos a ver De todas maneras No es el tiempo Que han podido Tardar en descubrir A este A este Pues hasta que las chicas Se han atrevido A quejarse Pero tú imagínate Ana Que tu hija O sea yo que tengo cuatro Viene O sea A ver También es verdad Que en casa las instruyes De esta manera Como es natural Pero tú imagínate Que una de mis hijas Viene y me dice Que al día siguiente Me lo como por los pies Me lo como por los pies Y aparte le meto una denuncia Que le enciendo el pelo Pero quiero decir que Esto que pasa a las niñas Por miedo No dicen algo a sus padres Los padres no se pronuncian Dependiendo de la edad Que tengan Mazali Supongo que no es fácil Para ellas tampoco Lo primero que tienen que hacer Es salir del primer bloqueo Que tendrán emocional Y luego Tendrán en su casa Tener la edad Recuerdo un juez Que también decía Que es que Como vienen las niñas También Perdona Están cuestionando La vestimenta y demás Tendrán también ellas Y esta es nada difícil Eso es lo que dice un juez Claro El juez de menores Con lo cual Tú imagínate Hasta que Tenemos que seguir trabajando O En Colegios religiosos En lo cual Al Al cura Que estaba Que ha hecho Y hay denuncias al respecto Solo se la ha castigado Con un año En otro sitio En un retiro espiritual A rezar Tendría que entrar en la cárcel Igual que los demás Pues a rezar Mazali Un año Espíritu Yo conozco un caso Muy cercano El shock De esta Mujer Mujer ahora mismo Fue tan brutal Que ha tardado 15 años En encontrarlo en casa No sé la verdad Pobrecita Lo he contado hace muy poco Pobrecita Lo primero que Lo primero que les cuesta Es salir Insisto De un shock De un bloqueo emocional Porque Una cosa es lo que Sienten No piensas que te va a pasar Claro Es que no asumes Que un educador Que un profesor Está haciendo eso Llegan incluso A preguntarse Si no serán ellas Las culpables A veces tienen un sentimiento De culpa De decir ¿Qué está pasando aquí? Pero si pasa Que una mujer adulta Que sufre acoso laboral Imagínate Algo Un jefe Que le está haciendo Una propuesta sexual O que le toque A una mujer adulta Tiene problemas Para poder afrontarlo Un adolescente Ya ni te cuento Por eso hay que insistir En la educación Hay que insistir En este tema Es decir Que no tengan miedo A decirlos Fundamentalmente Lo primero en casa Tienen que tener Y si no tienen La confianza en casa Siempre hay alguien Hay una amiga Que está fuera del colegio Yo creo que lo primero Que tienen que hablar No entiendo nada De psiquiatría Ni de psicología Pero yo creo que El primer paso Es contárselo a alguien Yo soy partidario Lo hablaba con La nueva ley De protección de datos Que se está preparando Existe un buzón Para denunciar Prácticas irregulares En empresas Un buzón anónimo Tanto prácticas De abuso sexual O de corrupción O de acoso laboral Como está comentando Ana O de corrupción Oye que mire Que mi empresa O que están dando dinero A X No sé Son buzones anónimos Yo creo que es Fíjate En otro orden de cosas Sí que es verdad En la compañía En la que yo he trabajado Muchos años Y gracias también A la integridad De muchas de las personas Que estaban trabajando allí Se han podido Atajar fugas De información privilegiada Que efectivamente Por eso Porque no es que hubiera Un buzón Pero sí que había La posibilidad De un canal Digamos De nada Y efectivamente Haber cogido a varios Que entran en las compañías Las otras compañías Para filtrar información De proyectos muy estratégicos No, no Así No te pienses Que esto solo pasa En las películas Pero sí que es verdad Que habían canalizado Una Digamos Una vía Para que si hubiera Alguna Claro porque de repente Decías ¿Cómo es posible Que este proyecto Estés ya en la calle En el ¿Sabes? Bueno pues había Vías de escape Pero esto es mucho Más importante Y terminamos hoy La tertulia Con una noticia De última hora Que además Se venía esperando Se ha entregado finalmente Un joven de 20 años Como uno de los autores De robar y rajar A un taxista en Móstoles Esta es una noticia Que se produjo hace unos días Que además ha provocado Huelgas en el sector Del taxi en Móstoles En solidaridad Con el profesional Que había sido agredido Es un joven de 20 años De nacionalidad española Sin antecedentes Que se ha entregado Esta madrugada En la comisaría de policía De Villa de Vallecas Como uno de los Uno de los presuntos autores De robar y rajar el cuello A un taxista El pasado lunes en Móstoles ¿Ha muerto el taxista? Yo creo que sí Déjame que lo mire Pero esto ha sido Esta pasada noche A la una y media Uno de los supuestos Autores de la agresión Y robo Que se personó En la comisaría No hablan en ningún momento Homicidio en grado de tentativa Es decir Menos mal Eso significa que no ha fallecido Pobre hombre Bueno pues Con esta triste noticia Lo dejamos por el momento Son las 9.56 Gracias Ana Por estar con nosotros Un placer Como siempre Gracias Fernando Gracias esta semana Muchas gracias Mazali Muchísimas gracias Buenos días España Buenos días España Y gracias a Vox Por lo que está haciendo Por defender España En los tribunales Muchísimas gracias Por España Por España Cualquier cosa Que Javier Ortega Le está echando muchas horas Bueno Javier, Pedro Y todo el partido 18 letrados extraordinarios Que están a hablar muy ancho De este territorio Ayer terminó el bueno de Javier A la una y media de la madrugada Hoy es un día importante Hoy está declarando Un coronel Pérez de los Cobos Y puede ser importante La declaración De este señor Gracias a los tres Son las 9.57 Hacemos una pausa Noticias de las 10 Y seguimos en el Tiempo de Magazine De Buenos Días España El gato de la mañana La tertulia más mordaz En Radio Inter Si padece de varices Y hemorroides No sufra más Llame al 91 562 22 19 Los más modernos tratamientos Sin operación Sin anestesia Sin dolor Sin alterar Su ritmo de vida Le aseguran La eliminación radical de varices Como así también varices Compicadas con úlceras Piernas sanas y bonitas Sin operación Llame al 91 562 22 19 Además En el Centro Médico Doctora Herrae Se trata toda la patología No rectal Y se determina El diagnóstico precoz Del cáncer rectal La más alta tecnología Al servicio del paciente Sin operación Primera consulta Gratuita Y sin compromiso Centro Médico Vascular Y Proctológico Doctora Herrae General Hora 68 Primero Derecha Madrid 91 562 22 19 Quiero mi plusvalía Punto com ¿Quieres que te devuelvan La plusvalía Que pagaste indebidamente? Quiero mi plusvalía Punto com Ni se compra Ni se vende El cariño verdadero Pero este mes Se venden Las mejores alfombras En Los Fernández Que son muy amables Mes del alfombra Y el tapiz General Martínez Campos 29 Y el aule Juan Álvarez Mendizaba Al 54 Alfombras Los Fernández Punto es 91 308 50 00 Oye Que alfombras ¿Quieres que te devuelvan La plusvalía Que pagaste Indebidamente? Quiero mi plusvalía Punto com Estrena coche Cada día Con el pack Platinum La solución integral Para conservarlo Siempre como nuevo Está compuesto Por Platinum Care Para limpiar La carrocería Y dejar llantas Y faros Impecables Platinum Protect Para el cuidado Del parabrisas La lluvia La nieve O el granizo Ya no empañarán Tu visión Y Platinum Clean Para la limpieza Y el cuidado De la tapicería Y el techo Del coche Llama a la tienda En casa Al 902 10 30 15 O entra En latiendaincasa.es Y pide tu pack Platinum Por solo 39,95 euros Rebajas A dama Grande En Muebles Así no se entera La gente En Muebles a Dama Grandes Rebajas Ahora sí General Ricardos 190 metro O porto Mueblesadama.com Se puede pagar En 30 meses Sin intereses Rebajas Muebles A dama Radio Inter Actualidad Debates Entretenimiento Cultura Salud Deportes La información que querías En la radio que esperabas Intereconomía Noticias Son las 10 de la mañana Las 9 en Canarias Muy buenos días El presidente del Parlamento de Cataluña Roger Torrent Ha subratllado en RACU Que el líder de Junts per Cat Carles Puigdemont Es y continuará siendo A pesar del pleno fallido del martes Su candidato A la presidencia De la Generalitat Carles Puigdemont Es el candidato A presidente De la Generalitat Y lo seguirá siendo Habrá sesión de investidura Cuando se cumplen Todas las garantías Democráticas Y de efectividad Garantías De que el señor Puigdemont Puede asumir Que el debate De investidura Con todas las garantías Particulares Con todas las garantías Personales En tanto sea diputado Del Parlamento de Cataluña Y también la garantía De que eso Sigue siendo factible Que esta investidura Sigue siendo Realmente efectiva Y también Las garantías De que eso Sigue efectivo Que esta investidura Sigue realmente efectiva Desde el gobierno Entre tanto El ministro de Fomento Íñigo de la Serna Ha insistido en Radio Nacional En que es precisamente Turrente El que tiene que tomar Ahora la iniciativa Pero de forma distinta Con una nueva ronda De contactos Para la que además Anima a Ciudadanos Lo que corresponde Es que el presidente Del Parlamento Vuelva a llamar A los grupos políticos Para intentar promover Unas consultas De cara a determinar Quién tiene que ser propuesto Para esa investidura Y si esto no sucede En el corto plazo Pues parece razonable También que los Constitucionalistas Dengan un paso Hacia adelante Y que quien ha tenido La victoria electoral Pues tenga que Hacer lo posible Para poder dar solución A una situación Que desde luego Está perjudicando Y mucho Al conjunto de los catalanes Y desde el Partido Socialista Su portavoz En el Congreso Margarita Robles En Radio Televisión Española Ha rechazado El argumento De Turrent De que haya alguna amenaza Para la democracia En Cataluña Además ha recordado Que Carlas Puigdemont Está cometiendo Un incumplimiento grave Lo que hay Es una resolución Del Tribunal Constitucional Una resolución Muy clara Basada en argumentos jurídicos Que dice además Algo que es Absolutamente De sentido común Es verdad Cualquier persona Que ha sido elegido diputado Puede proponerse Como candidato a presidente Lo que no puede Es una persona Que está incumpliendo La principal obligación Y que es mucho más exigible En un político Que es no comparecer Ante los tribunales Cambiamos de asunto Vamos con economía Porque BBVA Ha obtenido en 2017 Un beneficio neto De algo más De 3.500 millones de euros Es un 1,3% más Que en 2016 Y además Incluido ese ajuste Contable En el último trimestre Por el saneamiento De su participación En Telefónica El presidente De la entidad Francisco González Ha comentado ya Los resultados En 2017 Nuestros ingresos Han crecido Un 8% Y los gastos Solamente Un 2% Y estamos Solo al principio 2017 Ha sido por tanto Un buen ejercicio Con un nivel récord De ingresos De más de 25.000 millones De euros Y un beneficio Comparable De 4.642 millones Y 2018 Va a ser Todavía mejor Seguimos hablando En este caso De cifras macro Porque España Ha recibido en 2017 Una cifra récord De turistas internacionales 81.800.000 Turistas Venidos del exterior Es un 8,6% Más que en 2016 Y eso a pesar De la evolución Que han tenido En Cataluña Donde en diciembre El descenso Ha sido cercano Al 14% Encadenando Tres meses A la baja También hemos conocido Datos de la encuesta De gasto turístico Según la cual Se han dejado Estos turistas españoles Cerca de 86.800 millones De euros Un 12,2% Más que en el ejercicio Anterior La información De los mercados En tiempo real Mandan Las subidas En la renta variable Las más intensas A esta hora Además son Para el selectivo Para el IBEX 35 Que avanza un 0,76% Vamos a estar pendientes De datos De matriculación De vehículos En enero Pero también De cifras Que nos van a llegar Desde la primera economía Del mundo Solicitudes De ayudas Al desempleo Semanal Productividad no agrícola PMI Manufacturero Y gasto de construcción Mensual En Estados Unidos Ahora mismo Vemos Como sube El IBEX Un 0,76% Y se coloca En 10.531 puntos Avanza un 0,74% El CAC parisino Hasta 5.522 puntos Arriba un 0,54% El Eurostock Se va a 3.628 puntos Mientras El DAX alemán Se coloca En 13.249 Sube un 0,45% El FUCHI En la City Londonense Se punta un 0,23% Se va hasta 7.551 puntos Y si nos fijamos En las divisas Vemos un euro Que se cambia Por 1,2437 dólares Y 136,20 yenes En las materias primas El Brent Gana un 0,32% Se coloca en 69,11 dólares El barril de West Texas Arriba un 0,48% Se va hasta 65,04 dólares Hasta aquí las noticias Si quieres estar al tanto De la última hora De la mejor información Económica y bursátil Siga con nosotros Y también de forma permanente En intereconomía.com Aquí La Inter Si lo primero que haces Al llegar a casa Es ponerte las zapatillas Ponte las más cómodas Con las zapatillas de gel Step Luxe Te sentirás como si Caminases entre algodones Su suela con núcleo de espuma Amortigua el impacto al andar Y evita que sufran Las articulaciones Además También alivian la presión En la zona lumbar Elige tu color Azul, negro o marrón Y disfruta de un confort insuperable Llama a la tienda en casa Al 902 10 30 15 O entra en latiendaincasa.es Y llévate dos pares Por solo 39,95 euros A veces no nos fijamos bien En lo que contratamos Pensamos que está todo fenomenal Y luego vienen las sorpresas Esto puede pasarte también Con tu seguro de salud Piensas que te cubre una cosa Pero resulta que no Y te llevas un disgusto Para evitar disgustos Aegon te ofrece Un seguro de salud Completo Con las máximas coberturas Con más de 39.000 médicos De libre elección Y con hospitalización incluida Y todo Desde solo 39,95 euros al mes Solo tienes que llamar Aegon Al 90771 771 Y contratarlo 90771 771 El estrés tiene graves consecuencias Frénalo con Cal Plus Un compuesto de aminoácidos Y vitamina B3 y B6 Que ayudan a estabilizar El sistema nervioso Contribuyendo a su funcionamiento normal Olvida la ansiedad y el insomnio Con Cal Plus De laboratorios Mundo Natural Consulta a tu farmacéutico dietista Y en parafarmacia mundonatural.es Dolores Cansancio Fatiga Por primera vez Silipeptan Forte Con un sobre al día Le ofrece la acción combinada De colágeno, silicio, magnesio MSM Y vitamina C Silipeptan Forte Su gran aliado Para aliviar el dolor Y mejorar la movilidad De sus articulaciones De laboratorios Androch Pharma Información 91499 1531 A partir de ahora Cuando cambie la temperatura No tienes que cambiar de edredón El edredón nórdico Cuatro estaciones de MASH Es perfecto para cualquier época del año Tiene un gramaje de 250 gramos Y de regalo Incluye otro edredón De 150 gramos Puedes usarlos por separado O juntarlos con su sistema de clics Para tener un edredón más abrigado Para el invierno Llama a la tienda en casa Al 902 10 30 15 O entra en latiendaincasa.es Y pide el edredón Cuatro estaciones de MASH Desde 49,99 euros Oportunidad Chalet de 160 metros construidos Parcela de más de 250 metros Piscina 119.000 euros total Mira que he anunciado cosas buenas Pero como esta ninguna Gestur 91-446-1962 ¡Qué casa! 91-446-1962 ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con INCOS Le damos un trato personalizado Y le ofrecemos un ahorro en su seguro No espere más Y llame a INCOS 91-032-6947 91-032-6947 Comienza el año y con él regresamos de la mano del historiador Fernando Paz Con un nuevo ciclo de historia a partir del 25 de enero Descubre con él los episodios de la historia de España Desde los íberos y la colonización romana Pasando por los reinos de Castilla y Aragón Siglo XIX, Primo de Rivera, Transición y Democracia Si quieres profundizar con él en todos estos temas No te lo puedes perder Llama al 91-616-2464 O escribe a club.intereconomia.eu Buenos días España Con Rafael Nieto Son las 10 de la mañana y 10 minutos Seguimos en directo en la Inter En Inter Economía Televisión Hemos terminado la tertulia Es el momento de echar un vistazo a las redes sociales Como siempre con Fernando Ballesteros Y la pizpireta María Mera ¿Qué tal compañeros? Buenos días ¿Qué tal Rafa? ¿De qué se habla en redes sociales? Fíjate De esto estoy hablando yo más que en las redes sociales Porque esto fue hace unos días Pero es verdad que lo vi a través de las redes sociales Y me llamó mucho la atención Porque siempre dan juego los cortes de Cristóbal Montoro El ministro de Hacienda Lo que pasa es que ya hay un momento en el que es demasiado Es decir, ese tono de Cristóbal Montoro Que parece que se acerca a su imitador Bueno, pues es nada Comparado con lo de la semana pasada En una comparecencia en la Comisión de Hacienda En la que hizo un auténtico homenaje a Ozores El otro día, por cierto En la sexta noche Estaba Inés Arrimadas Y cuando el presentador se lo puso Inés Arrimadas Sufrió un poquito Le costó guardar la compostura Después de que lo compararan con Ozores Rafa, presta atención Porque sé que te va a gustar A uno le parece bien Y al otro le parece mal Entonces el otro Oiga, ¿qué ha dicho usted? Que yo no he dicho Ya estamos Eso es la servidumbre De intervenir en público O sea, uno escucha una cosa El otro relaciona No hace nada Poco nada Parece un poco homenaje a Ozores Bueno, se le entendió muy bien a Montoro Sí Cuando el señor Montoro quiere Se le entiende muy bien Vamos a ver Es el ministro de Hacienda, recordemos Pero ya lo hace a posta Sí, sí, yo creo que lo hace a propósito Para que todos flaqueemos No hay palabras en eso O sea, no hay ninguna palabra En todo lo que dice Es un homenaje a Ozores Es un homenaje a Ozores Efectivamente No se me ocurre otra manera mejor de definirlo Es buenísimo Es buenísimo Solamente por esto Y porque Antes de las últimas elecciones Yo creo que Un par de meses antes Se despidió de todos Y luego ha sido de los pocos ministros Que siguió Es verdad Solo por eso Os voy a echar de menos Es que no te gracias Porque Os voy a echar de menos Me voy y ya no vuelvo Sí Sigue usted de ministro Hacienda Repitiendo en el cargo Hoy empieza un mes Y esto es inevitable Que en Twitter Siempre, ¿no? Hello February Bueno, bienvenido febrero Si no te importa Ah, bueno No Es español Para nuestros oyentes Sí Bienvenido febrero Sí, sí, sí Feliz jueves Y bienvenido febrero No es gastar dos plazas De trending topic Sí Sí, sí, sí Porque tal vas a poner lo mismo No, no A nosotros nos parece simple Pero a la gente le gusta Yo creo que está subvencionado Algo porque siempre están ahí En lo más alto Y en la música Hoy se cumplen 23 años De la desaparición De James Edwards James Edwards era compositor Y guitarrista del cuarteto Manic Street Preachers Aquí hemos contado su historia Desapareció ese día Y en los siguientes meses Se le buscó De forma infructuosa Ahora mismo Desde 2008 De hecho Se le dio oficialmente Por muerto Y este año Por cierto Manic Street Preachers Que siguieron adelante Sin él Que era más un ideólogo Y un letrista Que un músico Van a editar nuevo disco Y van a estar en algún Festival español O sea que los Manic Street Preachers Siguen en plena forma A pesar de que hace tantos años Que nos dejara ya Richie James Edwards Los que están en plena forma Rafa Son los 200 O las 200 personas Más ricas de España Porque el pasado año 2017 Aumentaron su patrimonio En 10.000 millones de euros Es decir Alguno me parecerá mucho 10.000 millones No es tanto No es tanto No es tanto Para que nos hagamos una idea La élite económica Bueno Han aumentado su patrimonio Un 4,2% ¿Os parece mucho? Hombre Está por encima del IPC Digamos que la élite Porque su fortuna Un 4% de eso Va a ser mucho Sí Son 10.000 millones La élite económica No ha perdido Poder adquisitivo Que yo creo que es una noticia De la que todos Nos tenemos que congratular Es decir Pueden seguir Llenando la cesta De la compra Pero una cosa Estás ironizando ¿Verdad? No te creas Estás ironizando No, no, no Estoy plenamente con ellos Estoy orgulloso Es que en la radio A veces no se pilla la ironía Lo digo por sí La élite económica de España Va bien Por lo tanto España va bien España va bien Es decir Soy español ¿A qué quieres que te gane? ¿O a qué quieres que te gane? Mi élite económica Que yo no voy a poder Esto es así Además hay que alegrarse En general Por aquellos Por el bien Que les va bien Claro Porque Siempre la admiración Nunca la envidia Claro Totalmente de acuerdo España va bien Ellos Ellos no Miran por nosotros España va bien España va bien Sí señor ¿Algo más, Perchu? Sí, mira Te voy a contar dos cosas Una es una triste noticia Que ahora mismo hace Que Galdacao La localidad En el País Vasco Esté como Tete En la cama Un debate sobre la exigencia De la competición Porque claro Tantos problemas físicos Aunque esto es una cuestión De mala suerte Y una caída terrible Y hoy se cumplen cuatro años Quería terminar con él De la muerte de Luis Argonés Zapatones Zapatones Que la selección Lo empezó ahí En el año 2008 Esa Esa Gloria Que continuó Vicente del Bosque 2010 y 2012 Con Mundial Y otra Eurocopa Uno de los personajes Más queridos Por la afición rojiblanca ¿No? Sí, sin lugar a dudas Si no el que más Si no el que más Sí, sí, sí Seguramente El Cholo Simeon A partir de ahora Esté ahí Sí Pero hasta ese momento Luis Argonés Es el hombre clave De la historia rojiblanca Ya veremos Con el paso de los años Donde acaba el Cholo Pero tenía muchos detractores También, ¿no? Tenía muchos detractores Sobre todo antes De ganar la Eurocopa Luego todos Pero luego todos Se subieron al carrito Ajá Ya, ya Gracias Fernanda Gracias María Adiós Vamos a llamar Como siempre hasta ahora Alberrón al Morales Buenos días España Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo Ahí por mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes saberlo Qué bonito, qué bonito es esto 10 de la mañana, 18 minutos Querido Albert Ronald Morales ¿Qué tal? Muy buenos días Albert Buenos días Rafael Un saludo para ti Para el equipo que te acompaña Y los oyentes Increíble que por primera vez Dani Bellido nos pone Una canción Que en América Latina Se conoce como música de carrilera Bueno, es Joaquín Fernández El que está en el control de sonido Y además Lo que vamos a escuchar en este momento Es una canción Que hoy es obligada En este primero de febrero Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Bueno, es el cumpleaños de nuestro querido Albert Ronald Morales Albert, muchísimas felicidades Muchísimas gracias Rafael Definitivamente me hicieron emocionar Muchísimas gracias a ti A Joaquín A María A Fernando A todo el equipo Y a los oyentes Que bueno Otro año más aquí De estar en este planeta Tierra Y de hacer nuestra labor Que ha sido para mí Estos 68 años Han sido años de trabajo De estudio De investigación Pero también De mucha compañía De mucho amigo Hemos estado arropados Y bueno Y con ganas de seguir trabajando Para nosotros La jubilación por ahora Está archivada Claro Porque tenemos que seguir trabajando Y haciendo muchas cosas Por la humanidad Hay que seguir trabajando Por la humanidad Porque Gratis nadie trabaja Excepto nosotros Claro Yo tengo que decir A nuestros queridos oyentes Y espectadores Que cada vez Que le doy un abrazo A mi buen amigo A mi hermano Albert Ronald Morales Y le veo Cada día está más joven Cada día está más sano Y tiene mejor aspecto Y eso lo que demuestra Albert Es que cuidas mucho Y muy bien tu alimentación Ese es el principio de la salud Sin ninguna duda Es que Como decimos tú y yo Nosotros somos un poco el ejemplo Porque no solamente En la prédica De todos los días Que hacemos Claro Sino en la práctica Y que tú y yo lo hacemos Porque hay que ver a Rafael Como se ha puesto Como dicen aquí De buen mozo Y joven Y con ganas de trabajar Está uno muy animado Claro Pero ¿sabes lo que pasa Albert? Que hombre A una edad Digamos más Más joven Pues bueno Digamos que la salud Todavía aguanta Incluso aunque uno Se cuide poco Pero a partir de cierta edad El tema de la alimentación Y de la vida sana Influye muchísimo Es decir Hay hombres y mujeres De tu edad Albert Que se encuentran Físicamente ya En un estado Bastante precario Y en cambio Tú estás perfectamente Es decir Tú eres un hombre Que estás muy sano Y que tienes una fuerza Tremenda todavía Sí Gracias a Dios Ya la alimentación Y en eso sí Tenemos que decirlo Pues fíjate Que todavía nos damos Palizas Como la de este fin de semana Que nos fuimos Al País Vasco A Bilbao Claro Hicimos dos seminarios Atendimos pacientes Dimos dos conferencias Es decir Se trabaja Con un gusto Y con un ánimo Y hay energía Suficiente Para seguir trabajando Como mañana Que tenemos El famoso Curso o taller Que tenemos allí En la calle Vaya Hermoso O sea No paramos Pero es eso Lo que tú dices No tenemos ninguna enfermedad No nos duele nada No estamos tomando Ningún medicamento Claro Y lo único que sí tomamos Es una excelente alimentación Pero hay una cosa También que es muy importante Que bailamos Bailamos Que eso es importante O sea Un par de bailecitos O tres al día O bueno Incluso uno Un baile al día Una alimentación buena Y unas horas de descanso Suficientes Y ya está Eso es Eso es Y la familia Y la familia Claro El cariño de la familia El cariño de la familia Y de los amigos Porque es que La parte emocional Que el otro día Hablábamos De la salud emocional Está vitalmente O sea Parte De la parte interior Del hombre Pero de cada persona Pero también De su entorno La familia Los amigos Contar uno Con la cantidad De amigos Que yo tengo De gente Que lo quiere a uno Él solo se sentirá Uno joven Y con ganas De hacer muchas cosas Efectivamente Bueno pues vamos Con nuestra receta Del día Albert Claro que sí Hoy vamos a dar Una verdura De la que no hemos Hablado nunca Albert No me diga Yo creo que sí Salvo que me falle La memoria Y tú me corrijas Pero yo creo Que la verdura Que hoy Vamos a citar No recuerdo Haberla comentado Nunca en receta Por lo menos A ver Hoy vamos a preparar Esto es un primer plato Achicoria Con patatas Y calabaza No la habíamos Dado Nunca Tengo que decirte Albert Que yo conozco Muy bien La achicoria La achicoria De verdura Porque me la daba Mi abuela Cuando yo era pequeñito En el pueblo Donde yo pasaba Los veranos Mi querida abuela Niana Que está en el cielo Nos preparaba Muchas noches Para cenar La achicoria Que es una verdura Maravillosa Absolutamente Maravillosa Y que Se tomaba Hace unos años Se tomaba mucho En España Pero que hemos olvidado Claro Como muchas cosas buenas Hemos olvidado Aquí en España De tomarla Lo que pasa es que yo Aquí en Madrid Por lo menos En los mercados No la encuentro fácilmente La achicoria No es muy difícil Encontrarla Nosotros tomamos A achicoria Porque tenemos Un amigo Que tiene un huerto Aquí muy cerca Y le he insistido Y le he insistido Que la siembre Y ya le encontró El bustillo Y cada vez Que saca achicoria Ya tiene clientela Y entonces Está animado Sembrándola Pero no es fácil Encontrarla La achicoria Y además Que te comenté A achicoria Y es como si Vamos a utilizar Vamos a utilizar La calabaza Lo cocemos Unas gotitas Y más barato Un producto herbolario Necesariamente Tomar una proteína En el caso mío Yo me haría Fíjate aquí Me haría Una En lugar de hacer El adioli Que tú Propusiste a los oyentes Yo lo que me haría Es de tofo Fresco Lo desmenuzaría Muy bien Le pondrían Tomate Cebolla El ajito Como tú lo dices Le pondría Un chorrito De aceite Bien bueno Y lo batiría Que quede Como huevos Batir Lo pondría Encima De la achicoria De la patata Y de la calabaza Y me quedaría Un plato Con un 52% De proteína Pero los oyentes Pueden poner Tendrían que poner Porque luego Hace falta Pues un filete De pescado Un filete De ternera O de pavo O de pavo Claro Es importante Que lo tengan Porque aquí No hay proteína En este plato Lo que hay Es muchas vitaminas Sales minerales Oligoelementos Y posiblemente Si le ponen El huevo Ahí tendríamos Un 18% De proteína Pero como es Un solo huevo Pues la verdad Es que necesitaríamos Los filetes Muy bien Vamos a hacer Una pequeña pausa Son las 10 y media Aguántanos un poquito Albert Claro que sí Porque a la vuelta Vamos a hablar Precisamente De ese evento De mañana por la tarde Claro que sí Buenos días España Atención, atención Recupere su dinero Invertido en preferentes Subordinadas bonos Y cláusulas suelo Sin coste alguno Con GEAM Abogados No espere más Llame sin compromiso Al 91 457 6096 Y obtendrá Los mejores resultados Recuerde GEAM con J 91 457 6096 Entre la tradición Del norte Y lo más vanguardista De la nueva cocina De la capital Descubre el restaurante Montes de Galicia Cocina gallega Donde el producto Cuidado y aderezado Hasta el extremo Nos transporta A los bosques Y los pueblos mágicos De Galicia Montes de Galicia 20 años En lo más alto De la gastronomía madrileña Losmontesdegalicia.es Si quiere redescubrir Nuestra historia Nuestra memoria Nuestra identidad Ahora lo puede hacer Con una edición especial De las siete constituciones españolas De los siglos XIX y XX Realizada por José Luis Teófilo Expresando el alma De nuestra sociedad Siete ediciones De las siete constituciones españolas Por sólo 99 euros Solicítelas llamando al 91 616 24 64 O escriba a club arroba intereconomía punto EU El maíz fue una de las primeras plantas Traídas desde las Indias Occidentales Por Cristóbal Corón En 1493 En su segundo viaje Creyendo adivinar Las grandes posibilidades Que tenía este cereal Y ante la necesidad De que los reyes católicos Siguieran patrocinando Su aventura En principio Y pese a lo que podía esperarse No tuvo el maíz La aceptación esperada Para el consumo humano Siendo su primera utilidad La de planta forrajera Para la alimentación De los animales Aprovechando así Las tierras de barbecho Siendo sólo más tarde Al criarse en los huertos De los agricultores Aprovechable para la alimentación De las personas Ya que la planta Estaba exenta De pagar los canones señoriales Y también libre De los diezmos a la iglesia Motivo por el cual Es para tenerla Como alimento De las clases menos favorecidas El maíz Constituye el único cereal De origen americano Que se ha convertido En uno de los cultivos Principales en regiones Tropicales y subtropicales De todo el mundo El aumento del uso Del maíz Como alimento básico Se debió a su mayor rendimiento Por hectárea En comparación con el trigo El centeno O la cebada Gracias a su bajo precio Se convirtió en el alimento Principal Y la fuente central De energía y proteínas Para la gente pobre Especialmente En las zonas rurales Y los sectores Menos favorecidos De la sociedad La producción mundial De maíz Durante 2010 Fue estimada En 800 millones De toneladas Aproximadamente Estados Unidos Es el principal productor Siguiéndole de muy lejos China y la Unión Europea Radio Inter La radio que esperabas Buenos días España Con Rafael Nieto La radio que esperabas 10 de la mañana, 35 minutos. Seguimos en directo. Esto es la Inter, también Inter Economía Televisión. Buenos días, España. Bueno, tienen un plan estupendo mañana por la tarde. Apunten. La dirección es muy sencilla. Aquí en Madrid, calle Vallehermoso, número 64. En el barrio de Chamberí, Vallehermoso, 64. Desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Es un taller. El título, frutas y hierbas para controlar el estrés y la ansiedad. Es una de las lacras del siglo XX y XXI, el estrés y la ansiedad. Y lo pueden ustedes controlar con frutas y con hierbas. No hace falta, en principio, en determinados casos, obviamente, recurrir a fármacos. Sino que hay un montón de frutas y de hierbas que pueden controlar el estrés y la ansiedad. ¿Es así, Albert? Sí, señor. Es así. Y la hora, te corrijo, Rafa, es de 5 a 9. Ah, a partir de las 5. De 5 a 9. A partir de las 5 a 9. Bueno, y fíjate que cada vez que se descubren sustancias, pues como ahora se han descubierto los neurotransmisores, pues fíjate que también se ha descubierto, por ejemplo, lo que hablamos el otro día con el garbanzo, que prácticamente pertenece ya a los productos que pueden ayudar a mejorar todo esto. Pero aparte de eso, se han hecho otros grandes descubrimientos para poder manejar todos estos problemas que son del sistema nervioso y emocionales, donde no necesitamos medicarnos, excepto que el paciente esté ya en unos estadios muy complicados y que tiene que ir a que lo mediquen y que tome, pues, los fármacos que usualmente da el psiquiatra o el neurólogo. Y el taller de mañana va a ser hablar sobre eso, explicarle a la gente cómo puede manejarlo a través de las frutas, de las plantas y de la alimentación, este tipo de dolencias. Y cómo, ante todo, fundamentalmente, cómo podemos prevenirlo, porque la medicina, Rafael, debería, porque eso lo dijo el padre de la medicina Hipócrates hace 2.500 años, que la medicina tendría que ser preventiva, que es mejor prevenir que curar, pero esa filosofía no la estamos aplicando. En nosotros, aquí, en nuestro trabajo, sí, para nosotros es importante la prevención. Y la primera base de la prevención está en la buena alimentación, mi querido Rafael. Bueno, hay que decirle a nuestros oyentes que, naturalmente, todos ellos están convocados a este interesantísimo taller, que tiene un precio que es absolutamente asequible. Claro, las conferencias son gratuitas. En el caso de los talleres es distinto, Albert, ¿no? Sí, aquí en España los talleres siempre tienen que tener un precio. Sí, sea muy poco, pero siempre tienen que tener un precio. Las conferencias, cuando hablamos de conferencias, sí, por lo regular son totalmente gratuitas, y las conferencias son de una hora, mientras que los talleres, pues el mínimo taller que se tiene que hacer es de tres horas, y ahí en adelante, pues los talleres pueden llevar hasta, pues, 10 horas, 12 horas, en fin. Este taller tiene un precio, pero es un precio muy accesible para que los oyentes, la gente que quiera ir, pues, nos acompañe y puedan disfrutar. Ya de parte de eso, Rafael, vamos a llevar la torta, la tarta de hoy, de cumpleaños de hoy, no la vamos a llevar mañana. Ah, sí, se va a tomar mañana. Mañana la vamos a tomar con todos los que asistan. Qué bien. Y vamos a llevar frutas exóticas para que las conozcan y las prueben. Qué ricas. Porque el problema es que muchas veces hay frutas que hablamos aquí, pero las personas no las conocen. Claro. Y los oyentes queremos darle esa oportunidad, que vayan y las toquen, las huelan y las saboren. Así es que va a haber tarta y va a haber frutas también. Bueno, pues voy a dar un teléfono para apuntarse, si te parece, Albert. Muy bien. Lo vamos a repetir un par de veces para que ustedes lo puedan apuntar y estar mañana por la tarde con el bueno de Albert Ronald Morales y con Janet para darle un tironcito de arejas por ese cumpleaños y para darle un abrazo y disfrutar de esas frutas maravillosas y fantásticas. El teléfono es 658-371-224. Lo repito despacio, 658-371-224. Ese taller, interesantísimo, frutas y hierbas para controlar el estrés y la ansiedad con Albert Ronald Morales en la calle Vallehermoso, número 64, aquí en Madrid. Un abrazo muy fuerte y muchísimas felicidades, Albert. Muchísimas gracias, Rafael. Contar con los amigos en la medicina del alma. Sí, señor. Estoy completamente de acuerdo. Que cumplan muchos más, Albert. Y nosotros lo veamos. Un abrazo. Son las 10 y 40 minutos. Buenos días, España. ¡Gracias! 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 Buenos días, España. Tu programa matinal en la Inter. Antonio, saca la cámara porque voy a hacer un mortal carpado con tirabuzón. ¿Y eso? ¡Pues porque es mi momento! Cuando te acuerdas de que Aegon te ofrece su seguro completo con 39.000 médicos desde 39,95 es tu momento. Contrátalo en el 900-771-771. Aegon, asegura el mañana. Se acerca el invierno y yo tranquilo porque tengo Fast Heater, el calefactor portátil más cómodo y rápido. Es tan pequeño como un ambientador. Solo tienes que enchufarlo y dejará la habitación a la temperatura perfecta. Te lo puedes llevar al baño, al despacho, al garaje. Necesitas uno. Llama a la tienda en casa, al 902-10-3015. Entra en latiendaincasa.es o visita tus centros de El Corte Inglés o Hipercor más cercanos y llévate el calefactor portátil Fast Heater por solo 39,95 euros. Pero además, por solo 25 euros más, te puedes llevar otro para calentar otra habitación. Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí. Pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel. Porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno. Colacel, de laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es Si estás buscando un seguro de salud completo sin pagar un ojo de la cara, es tu momento. Por fin un seguro de salud nada más y nada menos que de Aegon, con más de 39.000 médicos de libre elección, con las máximas coberturas y con hospitalización incluida. Y todo desde solo 39,95 euros al mes. Llama a Aegon al 900-771-771 y contrátalo ya. 900-771-771. Cuando llegas cansado a casa, ¿te apetecería tumbarte y recibir un masaje completo? Ahora, por muy poco dinero, invertirás en sesiones de masajes todos los días. Solo necesitas el colchón de masaje Joka. Puedes llevarlo al sofá, a la cama, a un sillón y relajarte con un masaje en el cuello, piernas, lumbares y espalda. Llama a la tienda en casa, al 902-10-3015 o entra en latiendaincasa.es y llévatelo solo por 59 euros. Y de regalo recibirás una báscula de baño valorada en 20 euros. ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con INCOS. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a INCOS. 91 032 69 47. 91 032 69 47. Esta no es una invitación cualquiera. Esta no es una invitación cualquiera. ¿Te apetece conocer el mundo de la locución profesional? El Club de Amigos de Intereconomía te invita a formar parte del taller de locución profesional que muy pronto vamos a poner en marcha. Plazas limitadas. Llámanos al 91 616 24 64. O envíanos un correo a club arroba intereconomía punto EU. Libros con Fernando Ballesteros Bueno, pues vamos a hablar, como siempre, de libros con Fernando Ballesteros. ¿Qué tal, Rafa? Sí, hoy vamos a hablar de La Fractura. La Fractura, Vida y Cultura en Occidente, 1918-1938. Un libro de Philip Blom. Y su título, no voy a decir que lo dice todo, porque si lo dijera todo, yo me callaría aquí y pasaríamos a la siguiente sección. Pero sí, Vida y Cultura en Occidente, 1918-1938. Vamos a situarnos en ese punto. A menudo se ha considerado que la Primera Guerra Mundial marca el comienzo del siglo XX, pero este libro de Philip Blom lo que viene a representar es que el gran avance hacia la modernidad estaba dado ya en los primeros años del pasado siglo. El desarrollo industrial, la teoría de la relatividad, el sistema financiero, el psicoanálisis, la concentración de la población en las grandes ciudades o la música tonal comenzaron a desarrollarse antes del estallido de la Gran Guerra. Y en la fractura se establece un continuo, desde los primeros años del siglo XX hasta 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto bélico empujado por las dramáticas condiciones del Tratado de Versalles que obligaba a Alemania a pagar 153.000 millones de marcos, cuando en 1913 la deuda alemana era de 5.000 millones. Bueno, ese arco temporal, sobre todo el periodo que va desde 1918 a 1938, el que viene reflejado en el título, es el asunto de este volumen en el que se mezcla la erudición con el detalle íntimo o la cultura con la ciencia o, por supuesto, la música. Pero en esta ocasión, que la cultura esté más presente, que la música también haga acto de aparición en el libro de Philip Blom, ha hecho que a su público, que ya es bastante amplio en libros anteriores, se le haya sumado más, no solo en España, sino en las traducciones a alemán, inglés o múltiples idiomas. Y es que este libro de Philip Blom ha cosechado grandes críticas y ha sido situado en algunas publicaciones especializadas, entre lo mejor, del pasado 2017. Blom, recordemos, nacido en 1970 en Viena, estudió historia y acabó doctorándose en la Universidad de Oxford. Y este detalle tiene su importancia, porque él siempre ha estado ahí, a medio camino, entre esa cultura germana y la cultura anglosajona. Eso hace que su extensa obra esté escrita, tanto en alemán como en inglés, aunque, por supuesto, traducida a todos los idiomas importantes, incluido el castellano. Y La fractura sigue la misma estructura narrativa que Años de vértigo. Años de vértigo es un libro que Philip Blom publicó hace unos cuantos años y que narraba 1900 a 1914. Bueno, pues ese mismo esquema de Años de vértigo, que fue un libro que obtuvo bastante éxito, es el que sigue esta fractura de 1918 a 1938. Un orden marcado por el paso del tiempo y por hechos concretos, porque lo que hace Philip Blom es cada capítulo encapsularlo con un hecho concreto importante de ese año. Y a partir de ahí, desarrollar y hacerlo de una forma que sí, tiene mucho de erudición, como decíamos antes, pero tiene mucho más que le puede interesar a cualquier tipo de público. Es decir, no hay que ser un gran interesado en la historia, aunque en el fondo todos somos interesados en la historia, para encontrarle muchísimo atractivo a este libro, que está publicado en España por Anagrama. Repito, es La fractura, vida y cultura en Occidente, 1918-1938. Philip Blom es el autor de este ensayo. Y Anagrama, que ya ha editado todas las obras anteriores de él, es la que ha puesto en circulación en España este volumen. Pues como siempre, espléndida la crónica literaria de Fernando Ballesteros. Son las 10.49. María Mera, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar un poquito de televisión. Sí. ¡Gracias! 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 Son las 10 de la mañana y 50 minutos. Ya saben que nos pueden escuchar por la radio o vernos por televisión, que ahora mismo estamos aquí en el estudio. Fernando Ballesteros, María Mera y un servidor. Bueno, vamos a hablar de qué exactamente, María. Bueno, del diario The Times y de su redactor jefe, que el 21 de enero, bueno, publicó... No sé si lo habéis visto, pero porque... Sí, lo dije ayer en redes, pero es que te veo venir y no... Bueno, no, vamos a ver, lo he traído a esta sección porque en su artículo... Yo lo doy ahí un paso más donde nos quedamos nosotros. Sí, no, pero yo... En el artículo que escribió, Cómo ser español, bueno, pues recomienda ver God Talent y Sábado Deluxe, los dos formatos... Qué bueno. Sí, sí, en los que aparece Jorge Javier. Y sobre estos dice que seguramente los pongan en la tele del bar, pero con todos esos gritos no escucharía nada. Claro, me parece bien. ¿Qué os parece? Pues mira, no te veía venir. O sea, que estás así... Lo he aiglado un poquillo. No, no, muy bien, muy bien. Pero pregunta a priori, ¿qué te parece el artículo de The Times? A ver, yo me he reído. Bueno, estás, estamos en el mismo barco. Estáis en el mismo barco. Vamos a ver. Estás diciendo lo que dijo ayer, Fernando. Sí, que nos gusta beber tinto frío, terminar siempre la cena. Pues oye, claro. Hombre. Pues por supuesto, ¿no? Sobre todo lo que decía Fernando, es que esto si no se observa con humor, ¿qué vas a hacer? Claro. ¿Vas a redeclarar la guerra otra vez? Es que no conviene. Es que además, se queja la gente de que está plagado de tópicos ya, pero si tú vas a hablar del inglés, ¿qué vas a decir? Pues que toman té a las cuatro de la tarde, ¿no? Como la película de Woody Allen. Un día de estos tomamos té a las cinco. Cuando llega a Inglaterra, eso es buenísimo. Qué maravilla. Dice que para ser una buena... Luego hace diferencia de géneros, ¿no? Que para ser una buena española, hay que llevar un abanico, que no es un souvenir, es una herramienta. Qué rancio, ¿no? Lo del abanico. Sí. Y luego que todos los hombres vais por la calle vestidos de toreros. Eso es más forzado, mira. Sí, 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 sí. No digo que no ocurra, ¿eh? Y que, por supuesto, siempre hay que llegar tarde. Eso es verdad. Para ser un buen español. Eso es verdad. O sea, hay de todo, pero... Me cuesta identificarme, porque yo soy muy puntual, pero bueno. Dice que llegar media hora tarde es algo que se ve como algo... Que si no lo haces, incluso no es de fiar. ¿En ese tema no se distinguen sexos? No, 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 no. Ni comunidades. Ni comunidades, ojo, porque también en Canarias una vez... ¿En serio? En Canarias te han dicho algo. Me dijeron, hombre, aquí cuando quedamos, pues quedamos mañana por la tarde. Y ya cada uno va llegando, ¿no? En un amplio espectro. Y así nunca se llega tarde, entonces, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nada, quería comentarlo eso, aparte de lo que traigo, que es la final de OT. Ya está ahí. Es el lunes. Pero si hemos lunes ya cinco, ¿no? Se acaba un ciclo, cinco de febrero. Pero ojo, que como si de una final de mundial se tratase, la cadena de cines Yelmo, atención, ya está vendiendo entradas para ver la final de OT. ¿Qué os parece? ¿Cómo vas a comprar una entrada para ir al... Sí, 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 vamos a ver. Se van a pegar, se van a pegar. La entrada, os cuento, cuatro euros... ¿Qué beneficio de ver eso en el cine? ¿Cuatro euros cincuenta? A los cines. En la tele de tu casa es gratis. Sí, pero con gente y... Oye. Ese es un poco el concepto, yo creo, ¿no? Me parece completamente... Cuatro euros cincuenta, te dan palomitas y tú puedes ver a la final. ¿Se dan palomitas de verdad o eso lo has...? No, 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 de verdad, como en un palomitas y refresco. Palomitas, claro. Sí, y una cosa, y pues nada, las entradas se van a comercializar en seis partes de España. Las cinco, donde son los cinco finalistas, que no los he dicho, son Ana Guerra, Alfred, Aitana, Miriam y Amaya, que van a luchar por convertirse en los ganadores, y además en Madrid, en esas seis ciudades, de los que son los finalistas, aparte en Madrid, vamos a poder ver la final en el cine. Pero ojo, un invitado especial va a ir a la final. ¿Quién? Bisbal. ¿No me digas? Sí, 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 va a actuar en esa final, aunque en su edición, en la primera... Sí, es verdad. En la primera edición quedó segundo, yo creo que ha sido el gran triunfador de la historia de OT, ¿no? Sí, hombre. ¿Quién hay más famoso? Rosa de España, ¿no? No, pero es que Rosa no vive de ello, yo creo. Bustamante, ¿no? No, si no digo que viva, digo que salió... Sí, Rosa fue la primera, pero luego... Hombre, Rosa ganó, pero el que más discos ha vendido es Bisbal, eso es verdad. Sí, Busta también, a ver, ha sido famoso también por su música, pero también... ¿Sabes que la hija de Bustamante quiere entrar en la Voz Kids? ¿A qué? ¿En serio? Sí, sí. ¿Quién le ha dicho eso? Un compañero. No, hombre, solo quería saber si la fuente es fiable para... Sí, 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 es fiable. Bueno, vamos a ver. Pero no lo va a decir. No va a decir. Bueno. Pero, bueno, sí. Bueno, ¿sabéis quién va a estar también el 5 de febrero? Bueno, ¿quién va a estar? No. ¿Quién va a abrir la noche? ¿Quién va a abrir la noche? Rafael con mi gran noche. ¡Olé! ¡Olé! O sea, Rafael con su gran noche y David Bisbal. Sí, o sea, va a ser una fiesta esto. Me están dando ganas ya, de verdad. ¿Qué día es? El 5, el lunes. El lunes 5. Pues me están dando ganas de que sea lunes. ¡Feliz lunes! Para comprar las entradas. Oye. Ahí más yelmo. Yo, no sé, porque no vamos todo el equipo de la Inter ahí el lunes. Todo el equipo de la Inter. O de Buenos Días España. Perdón, de Buenos Días España. ¿Tú te crees que este programa se hace solo? Pero para luego el martes informar ahí de buena... Pero eso ya estás tú. Bueno, en vez de yo sola os mandaré una foto con mis palomitas. Alfred es catalán, ¿no? Sí. Es que ayer ya estaba leyendo yo por ahí. Sí, algo de... Había sido separatista. Su pasado separatista. Yo solo quiero decir que los de The Times se están quedando cortos. Señor de The Times, haga una segunda parte del artículo. O sea, ¿no? Yo creo que vas a escribir tú el siguiente artículo, el The Times, ¿no? How to be Spanish. Eso es que es lo que deberían hacer. ¿Por qué no llamar a un periodista bien informado como Fernando Ballesteros en vez de quedarse en los topicazos? Con esa pluma afilada, ¿verdad? Claro. Hombre, pluma afilada, pero sí, sí. Bueno, gracias, Meri. Hasta luego. Y por el momento, ya saben ustedes que a partir de las 11 y 5 abrimos nuestro tiempo de salud natural con el doctor Juan Márquez. Y que tienen dos teléfonos para poder llamar. 91 535 1614 o 533 9021. No se lo pierdan. Today is going to be the day that they're going to throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street, that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. Buenos días, España. Tu programa matinal en la Inter. Cocina Mediterránea y de Mercado. Restaurante Arrayán. El chef Javier Cabrera nos sorprende con una carta que se renueva diariamente para ofrecer los productos más frescos y de temporada en un ambiente íntimo y agradable. Amplia selección de vinos para el maridaje perfecto. Restaurante Arrayán, calle Villalar 6, junto a la Puerta de Alcalá. ArrayanRestaurante.com Tras los pasos de Juan Pablo II. El Club de Amigos de Intereconomía viaja a Polonia del 16 al 23 de mayo. Conocerá de cerca los lugares que marcaron la vida y la personalidad de Karol Boitila. No se pierda esta maravillosa experiencia. Reserve ya su plaza en el 91 616 24 64 o escriba a club arroba intereconomía punto eu. Tras los pasos de Juan Pablo II. ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con INCOS. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a INCOS. 91 032 69 47. 91 032 69 47. El Canal de la Mancha ha sido un símbolo de la separación entre el continente europeo. 34 kilómetros de agua que separan las costas francesas de las británicas, lo que suponía un problema para el comercio en el viejo continente. En 1987 el presidente francés François Mitterrand y su homóloga británica Margaret Thatcher firmaron un acuerdo para construir el túnel del canal o Eurotúnel, con un presupuesto de 4.500 millones de euros a través de empresas privadas. La gran obra arquitectónica comenzó en diciembre de 1987. 4.000 obreros del lado británico y 4.000 del francés trabajaron para terminar en la fecha estipulada cada una de sus excavaciones, que se encontrarían a mitad de camino. Ambos túneles se juntaron en 1991, quedándose a tan solo 35 centímetros de coincidir de manera exacta, lo que supuso todo un éxito. Sin embargo, la demora en el acondicionamiento interior supuso que la inauguración no se produciría hasta 1994, un año después de lo previsto. Cuando la reina Isabel II y François Mitterrand cortaron la cinta, el presupuesto total se había elevado hasta los 15.000 millones de euros, procedentes todos de financiación privada. Al principio no tuvo gran aceptación y británicos y franceses preferían utilizar el avión o el ferry. Sin embargo, los 35 minutos que se tardan en cruzar el Eurotúnel, la mitad que embarcó supuso un incremento en la afluencia de usuarios, de tal manera que en los 10 primeros años de vida lo habían utilizado ya 150 millones de personas, mejorando incluso las previsiones iniciales. InterEconomía. Noticias. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Muy buenos días. El independentismo mantiene su hoja de ruta, considera, sigue haciéndolo de forma explícita, que el único candidato posible para ellos de cara a una investidura es Carles Puigdemont, a pesar de su condición de prófugo de la justicia y fuera de nuestro país. De hecho, el presidente del Parlamento catalán, Ruggé Torrent, ha señalado en RACU que Puigdemont es y va a continuar siendo, a pesar del pleno fallido del pasado martes, el único candidato pleno y válido a la investidura como presidente de la Generalitat. Carles Puigdemont es el candidato a la investidura... Carles Puigdemont es el candidato a presidente de la Generalitat y lo seguirá siendo, efectivamente. A la sesión de investidura, cuando se cumplen todas las garantías democráticas y de efectividad. Garantías de que el señor Puigdemont pueda asumir que el debate de investidura, con todas las garantías particulares, con todas las garantías personales, en tanto sea diputado del Parlamento de Cataluña, y también la garantía de que eso sigue siendo factible, que esta investidura sigue siendo realmente efectiva. Ante este panorama, tanto el Partido Popular como el Gobierno insisten en que ahora lo que tiene que hacer Torrent es abrir una nueva ronda de contactos para intentar alcanzar un candidato válido, no Puigdemont, y que pueda ser elegido sin problemas legales. Por eso animan a Ciudadanos a que dé un paso adelante. Sin embargo, su líder, la vencedora de las elecciones de los comicios del pasado 21D, Inés Arrimadas en la SER, ha explicado que esa candidatura, en su opinión, sería perjudicial para los constitucionalistas. Si nosotros ahora presentamos una candidatura y se ve que solo nos votan 57 escaños, se va a visualizar que el independentismo es mucho más en el Parlamento que el constitucionalismo. Es decir, el PP lo que tiene que hacer, creo yo, es autocrítica de por qué no ha reformado España, por qué no ha reformado la ley electoral, por qué ha pactado con partidos nacionalistas toda la vida sin mirar a lo que estaban haciendo en Cataluña y por qué no han tenido un proyecto ganador para Cataluña en un momento como este. En cuanto a la deriva legal con los independentistas, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en Antena 3, ha explicado que, en su opinión, tanto Carles Puigdemont como el resto de exconsejeros fugados y permaneciendo ahora en Bruselas, van a ser inhabilitados en breve. De hecho, considera el propio Catalá que lo serán cuando el juez Pablo Llarena decida procesarlos por rebelión. Sí, así es. Hay una interpretación de la ley de enjuiciamiento criminal que dice que cuando se produce el procesamiento por una serie de delitos graves o personas rebeldes, en ese momento, antes de esperar incluso a la sentencia, ya hay una inhabilitación. Por lo tanto, más allá de lo que dicte la sentencia final, cuando parece que para otoño, para final de año, puede haber una inhabilitación desde muy pronto. Por lo tanto, a todas estas personas las saca de la escena de la representación pública y les inhabilita para ejercer actividades políticas. Seguimos en semana de resultados de las grandes compañías. Hoy hemos visto los más relevantes, los de BBVA. Ha ganado más de 3.500 millones de euros en 2017, un 1,3% más que en el año anterior, incluso contando con los ajustes por el saneamiento de su participación en Telefónica. El presidente de la entidad, Francisco González, además de considerar positivos estos datos, se ha referido a los retos que ha conseguido la entidad durante el pasado ejercicio. El 2017 ha sido un buen ejercicio para BBVA. Los clientes digitales han aumentado un 25% hasta alcanzar los 22,6 millones y ya operan a través del móvil casi 18 millones de clientes, un 44% más que el año pasado. Cada vez que se digitaliza a un cliente, mejora su satisfacción y se multiplica su relación con el banco. También hemos conocido las deudas de las familias residentes en España. Con la banca se han reducido un 1,8% en 2017, quedan en algo más de 704.000 millones de euros. Es el nivel más bajo desde 2006. La información de los mercados en tiempo real. El TMI manufacturero ha quedado en 59,6%, que era lo que se esperaba. Se reduce el crecimiento, pero el nivel sigue encontrándose entre los más altos desde que comenzó a medirse en el año 1997. El IBEX gana un 0,54, está en 10.507 puntos. Tan solo cae testimonialmente 5 centésimas. El FTSE hasta 7.530 puntos gana un 0,20. El Eurostock se coloca en 3.616, mientras sube un 0,25 el DAX hasta 13.222 puntos. Arriba un 0,31 el CAC se va hasta los 5.498 puntos. Un euro se cambia por 1,24, 46 dólares y 136,45 yenes. El Brent, arriba de un 1,07%, está en 69,63 dólares. Y el West Texas gana un punto porcentual, se coloca en 65,38 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quieres estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y de forma permanente en intereconomia.com. SIGEL AIME SIGEL AIME Now, everybody, do it. Gracias. Gracias.